Vamos a ver quién se acuerda de recientemente, creo que hace un par de semanas o algo así, que hicimos aquí el programa, en este programa que se llama El Ártico de Pepe, en mi cuenta personal de YouTube. ¿Qué tal? Soy Pepe Forte, el conductor de este programa. Hicimos aquí recientemente, creo que hará un par de semanas o algo así, un programa dedicado, el tema fue dedicado a la historia del Estadio en el Cerro. Y fue un programa muy bueno que a ustedes les gustó muchísimo. Y entre las anécdotas que yo conté de mis recuerdos de infancia del Estadio en el Cerro en La Habana, rebautizado después del año 61, por ahí como el Estadio Latinoamericano, recuerdo que en el año 68 fue, porque además el suceso que tenemos hoy, el tema que tenemos hoy es el año 68, en el año 68, estando con mis padres en el estadio, pues sentados, ustedes recuerdan, todos los estadios son de esa manera, la distribución de las gradas está en torno al diamante, y habitualmente todo el mundo persigue sentarse detrás de home, para los que conozcan de pelota, pero en este caso era muy difícil sentarse ahí, ese es el asiento que todo el mundo perseguía, de manera que nos quedaba más remedio que sentarnos en las bandas, y estábamos sentados ese día, imagínate, en el año 68 yo tendría, que te cuento, nueve años, estaba en la primaria, estaba en quinto grado, diez años por ahí tendría, y estábamos sentados en la banda que va de home a primera, y llegamos como siempre ocurre, mucho antes que el juego comenzase, fue un domingo, un domingo del año 68, y en esa época todavía el estadio del Cerro no había sido reparado, que había sido modificado, o redificado, de modo que al final del jardín central, ahí no había gradas, lo que estaba el muro, pero antes de llegar al muro del que es el estadio, ahí había una cerquita, parecía como una especie de jardincito, para que pastasen las cabras, ahí se encontraba el bullpen, que cuando fue redificado el estadio, que pusieron gradas allá atrás, y trajeron el bullpen bajo techo, cerca de home, el bullpen se encontraba allá atrás, y ese día, digamos, habitualmente cuando uno llegaba, se encontraba que allá atrás lo que había era un par de pitchers calentando el brazo, y ese día sin embargo no pasó eso, lo que había nos llamó la atención a mí como niño, a mi madre, a mi padre, a todo el mundo, que lo que había era una aglomeración de personas, personas jóvenes, detrás ahí, y ocurre que unos minutos antes que comenzase el juego de pelota, pues llegaron unas autoridades, abrieron la cerquita del bullpen, y ese grupo de personas salió y se organizó, lo que hicieron fue que desplegaron una gran tela, anchísima, porque la leyenda era larga, yo no recuerdo, creo que no decía viva, creo que decía adelante, y lo que decía era adelante con la ofensiva revolucionaria, inmediatamente hasta que comenzase el juego, se echaron a correr, y comenzaron a recorrer el estadio del bullpen, de allá atrás, del carril central, corriendo por la banda de tercera, la banda de tercera, para empezar todo el estadio, y finalmente llegaron a la banda, a mí yo recuerdo como si fuera ahora, y a mí no se me olvida aquello, y esto qué cosa es esto, la ofensiva revolucionaria, yo sabía ya por supuesto que, viniendo de una familia gusana, que no era comunista, que era otra de las campañas, otra de las políticas, o lo que fuese el gobierno, pero qué cosa es esto, y recuerdo, mira tú los detalles de niños, que eran gente joven, gente que tendría 20, 30 años por ahí, y recuerdo que justamente, había hombres y mujeres, y recuerdo cuando estábamos justamente pasando, yo estaba más arribita, así frente a mí, en esa corrida, venía una muchacha joven, despejó a los oscuros, en esa época había minifaldas, y todo eso, y esa muchacha en el corre, corre, porque con lo que hacía, que corrían con esa banda, al pasar justamente frente a nosotros, se le cayó el zapato, un zapato de tacón, y lo dejó, y siguió andando, y no podía parar, después vinieron y recogieron el zapato de tacón, a mí no se me olvida aquello, y fue la primera vez que yo, vi este asunto, de la ofensiva revolucionaria, y señores, ese es el tema que tenemos hoy, aquí en este programa, en el ático de PP, hoy tenemos otro programa de historia, un programa que sí, lamentablemente, va a transitar por la política, va a recorrer un momento, de esta Cuba, de los últimos 60 años, particularmente en el año 1968, este programa será el ático de PP, sobre todo el mío servidor de PP Forte, para quien está mirando el programa, lo ve, para quien no, para mis grandes amigos camioneros, a los cuales yo le hago el programa, que si fuese un programa de radio, como si fuese un podcast, el banner, o sea, la identificación que acabo de hacer, que está en este momento presentando el programa, lo que he hecho es una composición, gráfica que hice por mí mismo, que consiste en un pan con una frita, que es una de las, de las tentaciones cubanas, uno de los fiambres cubanos más famosos, una frita con pan, que tiene encima una banderita cubana, y encima, le está cayendo un hachazo, el golpe de un hacha, en cuyo mango dice, 1968 que es el año, y en lo que es la hoja de metal del hacha, pues hay una representación, en alto contraste, de maledicto, como yo le llamo, para identificar exactamente, cómo esta operación política, porque justamente se trató, en esencia, aunque desbordó ese marco, se trató de una, de una ofensiva, de corte económico, hasta abajo, y por tanto, yo te voy a contar aquí exactamente, que fue la ofensiva revolucionaria, porque voy a hacer el programa, primero, porque lo, primero, porque lo había prometido, y en segundo lugar, por el hecho, que ha pasado tanto tiempo, y lo que pasa, es que de este caso, la ofensiva revolucionaria, que fue una cosa espantosa, y una cosa terrible, que no hizo otra cosa, como todo, lo que se le ocurrió a maledicto, lo que hizo fue, complicar mucho más el país, llevarlo a unos grados de penurias, económicas, y materiales, realmente sin, sin antecedentes, o sin precedentes, contar esa historia, en qué consistió exactamente, la ofensiva revolucionaria, pero junto con eso, quiero contarte primero, los antecedentes históricos, por qué se llega, a la ofensiva revolucionaria, porque qué es lo que pasa, como esto fue tan desastroso, como todas las cosas que hizo él, pero qué es lo que pasa, como este es un sistema, que como sale, en la novela 1984, de Orwell, y la revolución cubana, es tan orwelliana, como en general, orwelliano es el comunismo, hay cosas que se dan cuenta, que después le conviene, mejor no revisitar, de hecho, yo estuve buscando hoy, en fuentes cubanas, si hay alguna referencia, a la ofensiva revolucionaria, no hay, y entré en lo que es, la wikipiria cubana, que se llama el currer, y no hay, lo único que hay, en el currer, respecto, de la ofensiva revolucionaria, es la cita, la cita oficial, y viene, no como, un artículo, desarrollado, sino que viene, en el año, 1968, o sea, tienen un año, como tiene wikipiria, o sea, tienen un capítulo, dedicado a cada año, tienen un capítulo, dedicado, al año, 1968, y tiene un inventario, que por supuesto, tiene una tremenda cantidad, de fechas, de corte cubano, de esta Cuba, de los últimos 60 años, y lo que dice, te voy a citar, dice, 13 de marzo, que fue el discurso, inaugural, en el cual, maledicto, anuncia, la ofensiva revolucionaria, pues dice, 13 de marzo, del año, 1968, en un discurso, el comandante, Fidel Castro, plantea, la ofensiva revolucionaria, y anuncia, la nacionalización, de todos, los establecimientos, que aún estaban, en manos, de propietarios privados, esa es la única, referencia, que era ofensiva revolucionaria, y como tú bien sabes, que en el mundo de la internet, el número, el 13 de marzo, está en azul, lo cual significa, que si tú haces clic, te lleva el 13 de marzo, y está Fidel Castro, también está en azul, para que te lleve ahí, sin embargo, ofensiva revolucionaria, está en negro, por tanto, no hay ningún capítulo, en el QRED, dedicado a la ofensiva revolucionaria, de manera que, te voy a contar, qué cosa fue, los antecedentes, pero sobre todo, como por esto, que te acabo de contar, y tanta gente joven, que no sabe exactamente, de qué se trata, la ofensiva revolucionaria, este programa, claro que puedes adelantar, que este programa, va a ser, otra de las ediciones, del carcaj, de Pepe Forte, en el cual, yo voy a lanzar, mi flecha, directamente, contra este sistema terrible, que lo que ha hecho es, arruinar a Cuba, y además también, que es el plan, que tengo, que lo vengo haciendo, a cada rato, y lo seguiremos haciendo, cíclicamente, que es, acabar de desarmar, de demistificar, a este señor, que yo le llamo maledicto, justamente, acabar de reconfigurarlo, acabar, como me decía un amigo, un amigo mío, de revalorizar a este señor, porque todavía hay mucha gente, que sigue viendo, estaturas, en este hombre, que no tenía, y hoy exactamente, como yo hago, y este es mi ataque directo, yo me voy a basar, exactamente, mucho más allá, que lo que yo pueda recorrer, lo que he leído, y lo que puedo recorrer, porque aunque yo era un niño, yo sí vi la ofensiva revolucionaria, pero mucho más allá de eso, que lo que serían, mis anotaciones de corte histórico, en lo que me voy a basar, es como el carcaj, de Bebe Forte, me voy a basar, exactamente, en el discurso, que hizo él, el día 13 de marzo, para aquellos, que todavía, están confundidos, que siguen pensando, que este era un hombre, de alturas, nada de eso, este señor, yo no sé ni siquiera, cómo calificarlo, aparte que era, como decía, Rafael Díaz Valar, el loco endemoniado, este hombre carente, yo creo que de genio, para el mal, pero además, este hombre totalmente vulgar, un presidente de una nación, hablando de huevos fritos, hablando de fritas, hablando, utilizando palabras vulgares, como la palabra timbiriche, pero además, demuestra incluso, que no tenía, la más remota idea, de cómo funciona el mundo, de cómo funciona el capitalismo, que a la larga, el page ha tenido que caer ahí, cómo era más, un tirano redomado, que lo que quería, era castigar a una nación, y todo eso, no lo voy a decir yo, eso ustedes se van a enterar, cuando yo lea, los fragmentos, yo tengo una colección tremenda, como comenté el otro día aquí, con esto, mi computadora, por la mañana va a reventar, yo tengo una colección tremenda, de los discursos de él, y qué mejor fuente, que acudir exactamente, a lo que él dijo, para subrayar, quién era este demonio, que tuvimos la fatalidad, que condujese los destinos de Cuba, y por supuesto, que entre el carcaj, que se preparen, aquellos que todavía a estas alturas, yo no sé de qué manera, difuntos y vivos, se declaran fidelistas, cuando realmente, no hay manera ninguna, que ninguna persona, con dos dedos de inteligencia, quiera sentirse, de manera paralela, al lado de este señor, pero aquí en sí, y eso va a quedar demostrado aquí, los detalles, de qué cosa fue la ofensiva revolucionaria, los resultados, que trajo a la ofensiva revolucionaria, todo eso, lo vamos a hacer aquí, para comenzar, primero, déjame contarte primero, ya te conté esta anécdota del estadio, que es la primera vez que soy expuesto, a esto, ya te digo, yo tengo en este momento, aproximadamente 10 años, y qué pasa, qué cosa es, cómo yo defino aquí, la ofensiva revolucionaria, bueno, en primer lugar, la duda de que, a través de qué, a través de qué palabra, a través de qué sustantivo, a través de qué, vocablo, yo la caracterizo, la describo, qué cosa fue, fue una política, política, sí, yo creo que fue una política, fue una estrategia, fue una estrategia, fue una huida, fue una operación, fue una campaña, fue todo eso, pero yo creo que lo correcto sería, pues, decirle que fue una de las tantas políticas, de este, gobierno, no, de esta, gobierno no, pero bueno, para que me entiendas, una de las tantas, ejecutadas por maledicto, desde el año mismo 59, que comenzó, hasta su muerte, y lamentablemente, después de su muerte, siguen ocurriendo cosas así, porque, qué cosas ahora, si no, esto que le han dado a llamar, el ordenamiento, o el reordenamiento económico, son estas frases de las campañas, y aquello de, la rectificación de errores, y todo eso, y en ese nivel, en ese pensar, pues cae exactamente, la ofensiva, la ofensiva revolucionaria, ahora, antes de contarte, qué cosa es, primero que colocar en perspectiva, porque esto creo yo que ocurre, cómo ocurre, y en el año en que ocurre, primero, ocurre en el año 1968, y el año 1968, que es el año, en el cual se produjeron, lanzamientos maravillosos, de los virus, y el mundo estaba, pues bajo el ataque, maravilloso, del movimiento pop, en Cuba, el año 68, es un año terrible, primero, el año fue bautizado, con este nombre, lúgubre, terrible, del año, del guerrillero heroico, que para mí, tú sabes que es el guerrillero patético, porque él había sido, tú sabes que ajusticiado, después que corrió, como una bestia, allá en el barrio y eso, fue capturado, el guerrillero patético, en Bolivia fue ajusticiado, porque esa es la palabra, fue ajusticiado, yo sé que está el concepto, que si lo asesinaron ahí, pero fue ajusticiado, y además le pagaron, con la misma moneda, con la que él venía, pues, haciendo desmanes, sobre todo, en la historia de Cuba, ese año, supuestamente, se iba a llamar, recorremos que, comenzando en el año 59, todos los años en Cuba, tenían un nombre, el año de la educación, el año de la alfabetización, el año de la agricultura, y por ahí, por ahí, por ahí, el año de la solidaridad, que fue el año 1966, y todo eso, y el año 68, se sabía, que se iba a llamar, porque cuando en Cuba, había una especie, de ataque patriótico, era el año, el centenario, del año 1868, que es el año, del levantamiento, de la de Mahá, el padre de la patria, quien funda, pues, la patria cubana, que es Carlos Manuel C. Pérez, y el año 68, 1968, se iba a llamar, el año, del centenario, de la de Mahá, con un nombre bonito, porque pasa, tuvimos la fatalidad, que el guerrillero patético, fue ajusticiado, el año antes, y por tanto, maledicto, se le antojó, que el año, se tenía que llamar así, yo quiero aquí ahora, recordar, a mi queridísima maestra, y voy a decir el nombre, mi maestra Elsa Cabañas, que era mi maestra, de quinto grado, estaba en quinto grado, y esta señora, que terminó yéndose del país, con su hijito, y su esposo, y todo, vivían ahí, en alturas de Belén, cerca de mi casa, y esta señora, por supuesto, que era gusano, ustedes saben lo que significa, ser gusano, o sea, que no era adicta al comunismo, y esta señora, que yo sabía, por donde venía ella, y ella sabía, por donde venía mi familia, también, pues esta señora, dijo, yo quiero poner aquí, cuando escribí el nombre de la pizarra, yo quiero, como diciendo, yo creo que es justo, y ella ponía un buen adquisito, decía, año, porque no voy a evitarlo, año, del guerrillero loico, y el centenario de la de Majagua, y yo, pues por supuesto, que yo, ahí están las libretas detrás de mí, de exactamente quinto grado, yo escribía, año de la de Majagua, así que para rematar, el año 68 es eso, pero además, el año 68, es el año, en que entre el día 4, y el 11 de enero, del año 68, se celebra, este congreso cultural, de La Habana, en el cual fueron, todos los grandes, intelectuales de izquierda, y fue otro de los momentos, de radicalización, de este señor, que además, trató de comprometer, ahí de hecho, hay intelectuales, que se separaron, que vieron por donde él iba, para colmo, este es el año del apogeo, para que ustedes vayan viendo, está a nueve años, de haberse hecho él del poder, este es el año del apogeo, de la Habana, este es el año además, en que el cual, en el año 68, él barri, la famosa micro facción, que era un grupo, de línea dura, pro soviética, y él se lo huele, con escalante al frente, que ese es un programa, que vamos a hacer aquí, y lo descabeza, hay una crisis, de gobierno, dentro del propio gobierno, y él lo descabeza, pero además, este señor, es tan terrible, que a continuación, a continuación, cuando se produce, la primavera de Praga, y los tanques soviéticos, la descabezan, él, que acaba de descabezar, a una facción, dentro del gobierno, que está justamente, en la línea, pro soviética, que él está separado, de los soviéticos, del diferendo, que ha tenido con Khrushchev, lo que hace, es que en ese momento, cuando el mundo entero, no apoya, a la invasión de Praga, soviética, pues él la apoya, toda esta, toda esta mano de cosas, y ese programa, lo vamos a hacer aquí, porque yo tengo, y lo hice para Radio Martí, yo hice el programa, dedicado exactamente, a la primavera de Praga, y la comparecencia, cuando él se presenta, a la televisión, y él explica, las razones, por la cual, Cuba, Cuba es él, y la revolución cubana, apoyan ese desmán terrible, que el mundo entero, criticó, que incluso, mucha izquierda, se bajó del tren, diciendo, que lo que había pasado, había pasado en Praga, era pues exactamente, había sido un atropello, y para colmo, en el panorama cultural cubano, yo sé que dispensen, que yo diga de esta manera, pero, esta está considerada, una de las grandes películas, de la cinematografía cubana, del ICAIC, la película, el estreno de la película, Lucía, de Humberto Solá, que yo personalmente, más allá de los valores, que el cinematográfico, puede tener la película, dentro del contexto cubano, yo no puedo con Lucía, con ninguno de los tres capítulos, de Lucía, con ninguno de los tres, pero para que tengan idea, por dónde es que viene, el año 1968, ahora, qué es lo que pasa, te digo todo esto, por qué, porque en el año 68, ya está la crisis, a todo dar, después se pone peor, después se pone peor, por qué razón, porque él asevera, asevera la crisis económica, de la nación, la asevera, con las medidas, que toma, en la ofensiva revolucionaria, y atrás viene, pues, donde, que no queda, ni para amarrar la chiva, hablando la cubana, con el asunto, del fracaso, la debacle económica, de la zafa, los 10 millones, esto se pone después, pero ya para entonces, ya han pasado, nueve años de revolución, y por tanto, ya al país, hay una crisis económica, falta un montón de cosas, pero qué pasa, como desde que él llega, en el año 59, inmediatamente comienza, y este programa que voy a hacer aquí, el programa de la nacionalización, y a respuesta, de la nacionalización, que no fue más, que una intervención, y una expropiación, sin indemnización, de compañías, legítimamente establecidas en Cuba, esa es la razón, por la cual hiciste el embargo, y por eso, es que el embargo, es legítimo, yo sé que ese día, vamos a tener aquí, discrepancias, incluso con amigos, que piensan como yo, que no son comunistas, pero el embargo es legítimo, eso lo vamos a hacer aquí, qué pasa, desde que él llega, él comienza a intervenir cosas, mi familia, él ataca inmediatamente, las primeras cosas que ataca, ataca la construcción, atacó el juego, mi familia estaba en la construcción, no en el juego, y pues por supuesto, que eso lo acabó, inmediatamente, comienza a intervenir cosas, pero, lo que es, estas actividades chiquitas, que son minoristas, minoristas, no solamente, porque eran pequeñas, porque al término de minoristas, lo que significa, es que no es mayorista, a términos de ventas, lo que es, las barberías, las bodegas, los puestos de frutas, todo eso, todavía eso prevalecía, hasta el año 68, y atención, que los hijos, de mis amigos, que son jóvenes, y no han tenido esta instrucción, estas cosas, no las saben, porque no se las han explicado, y por eso es importante, si este programa es importante, lo es, especialmente, para la gente, que me está siguiendo en Cuba, que vienen ahí, y exactamente, para la gente joven, que no sabe estas cosas, la actividad privada, en Cuba, fue, Cuba en los países, gracias a la hora, y gracias a este señor, que la actividad privada, fue llevada casi a cero, sin embargo, en este primer corte, que fueron las grandes cosas, de la famosa nacionalización, especialmente, entre las compañías extranjeras, y las grandes compañías cubanas, estas chiquitas se quedaron, se quedaron, se quedaron, y les quedaba, y eso para él, una piedra en el zapato, pero que pasa, como la crisis está andando, y por supuesto, que él no va a reconocer nunca, que la crisis económica, es imputable a él, y a sus locuras, sino que él siempre, es la víctima, especialmente, de las cosas extranjeras, la crisis económica, que tiene Cuba, tiene que ver con el bloqueo, y tiene que ver con cosas, que no son, ninguna relacionada con él, ni con sus disparates, ya hay una crisis económica, que cuando hay crisis económica, se producen crisis morales, y se producen crisis sociales, y puede producir estallidos, y él lo sabe, de manera, que en el seno del gobierno, en este momento, en que acaba de pasar, la crisis de la micro facción, que lo que quieren es ver, que él está en una cuerda, totalmente independiente, y que por esa razón, incluso separado en Soviética, el país está pasando, por las cosas que está pasando, que es lo que pasa, él descabeza, esta micro facción, y se dan cuenta, que tienen que venirse a reformas, reformas económicas, y allá arriba, en la cúpula, se producen, vamos a decir, dos tendencias, esto realmente, son cosas que trascienden, con gente que estaba metida, porque nada, esto se publica, en Cuba, en Cuba no hay un estado de transparencia, en Cuba no hay clasos, como ocurre después, en la época de Gorbachev, en Cuba no hay prensa libre, esas son cosas que, gente que va acertando, gente que va haciendo cosas aquí, uno se va enterando, con el curso de la historia, que estas cosas pasaron, en este momento, hay dos vertientes, hay dos tendencias, conciliatorias, porque ambas son socialistas, ninguna son, de corte irreverente, o que significan, una sublevación, una es, una de estas tendencias, es todavía, por supuesto, que socialista, de todas maneras, de estilo soviético, que es por la cual, abogaba, Carlos Rafael Rodríguez, que lo que quería era, una economía, pues por supuesto, capitalismo, nada, pero un modelo, más próximo, a lo que estaba pasando, en Europa del Este, o sea, una economía estatal, con ciertas libertades, como por ejemplo, con autogestión, dentro del Estado, por autogestión, con cierta autonomía, para las empresas, que puedan generar, fondos propios, que los puedan tener, financiamiento propio, y los puedan manejar, a su manera, que les permita, la reposición, la reposición, de medios productivos, porque el país, está en crisis, o las cosas, se van rompiendo, las cosas americanas, se van rompiendo, y todo eso, de hecho, además, otorgar premios, de corte material, a la ciudadanía, a los trabajadores, cosas que quitó, el guerrillero patético, que tú sabes, que odiaba todo eso, de manera, que la idea, de Carlos Rafael Rodríguez, y otros, que estaban, en esa idea, era, aún siendo, comunista, un cierto nivel, de descentralización, o sea, descentralizar, la economía, con inclinación, a las llamadas, corrientes renovadoras, en ese momento, que son los que vienen, de Europa del Este, o sea, mirando el modelo, que está siguiendo, básicamente, Checoslovaquia, Hungría, y, y Polonia, esos tres, que eran, los que estaban, más sueltecitos, Yugoslavia, era un caso aparte, pero, por supuesto, él no quiere eso, él no quiere eso, eso a él no lo conviene, porque además, él le tiene puesta la lupa encima, en este momento, está pasando la primavera de Praga, y él sabe lo que está pasando en Praga, de hecho, atrás viene el descabece, él se da cuenta, que las reformas que mete Duschek, cuando tú comienzas, a la rosca, a darle media vuelta, de soltura, de ahí justamente, eso es lo que se va a hacer rosca, y termina perdiéndolo todo, y él sabe, que ahí lo que le puede pasar, es el despeloto, que se forma en Praga, entonces, él no quiere eso, él no quiere eso, en esa época, ni siquiera, ni se te ocurra pensar, de Xi Jinping en China, no existía todavía, hasta la época de Mao, o sea, esta cosa de la reforma, el milagro chino, eso no existía todavía, esta onda de mezclar capitalismo, como ha hecho China, con comunismo, eso no existía, era simplemente, seguir el modelo este, de Europa del Este, que por supuesto, que él no quería, le tenía pavor a eso, porque él sabía que eso significaba, lo que terminó pasando, la otra tendencia, en contraste, era el llamado sistema presupuestario estatal, que esa es la tendencia guevarista, o sea, esa es la tendencia del guerrillero patético, que lo que quería era un macroestado, por supuesto, que ya a parte de la altura, el guerrillero patético, ya le cayeron a tiros, y ya está fuera del juego, ya está muerto, pero esa es la idea que tenía, que era convertir al Estado, en una gigantesca empresa, una gigantesca maquinaria, que lo controlase todo, hasta el último detalle, y que por supuesto, el hombre nuevo, no puede recibir ningún tipo, de estímulo material, que tiene que ser todo estímulo, de corte moral, y eso, y además, una ciudadanía dispuesta al sacrificio, a trabajar horas extras, como él inventó, sin remuneración, sin vacaciones, a no tener, no solamente derecho, al descanso, sino ni siquiera, no tener derecho al cansancio, porque recuerden, que el guerrillero patético, tiene una frase, que no puedo citar ahora, pero que decía algo así, más o menos, tenía dos, una que decía, el revolucionario, tiene que ser un trabajador incansable, no te puede cansar, tú tienes que ser una máquina, hasta que te mueras, y la otra frase, que tenía, era que decía algo así, como el revolucionario, tiene derecho a, a cansarse, pero no va a tener derecho, a que le digan entonces, trabajador de vanguardia, fíjate tú, la mentalidad, de este señor, del guerrillero patético, que es un tipo terrible, terrible, por eso está, bien muerto este señor, de manera que, incluso, en estas locuras, yo no sé si ustedes se acuerden, yo era un niño, pero yo recuerdo, la alarma de mis padres, comentando, y con los adultos, amigos, yo entro, en mi casa, muy privadamente, en voz baja, que se había estado hablando, que incluso iban a quitar el dinero, que la sociedad cubana, iba a ser una sociedad tan avanzada, que el dinero no hacía falta, que la gente llegaba a las tiendas, la gente pedía lo que le hacía falta, y por supuesto, que viendo un nivel, un nivel, teniendo un nivel muy magro de vida, pero hasta eso se llegó a hablar, ¿qué pasa? Este panorama, es el que llega al punto, en que, estamos en el año 68, pero ¿qué pasa? Es lo que necesita, es, una reafirmación, él necesita más control, él tiene que tener la gente, pasando más necesidad, porque de hecho, mientras más necesidad, pase la ciudadanía, más control hay sobre ella, y de manera, que han pasado nueve años, ya están las salidas del país, los vuelos a la libertad, a través de Varadero, y es lo que quiere más control, pero ¿qué pasa? Yo no voy a llegar todavía al año 68, para que ustedes tengan idea, qué hombre tan malvado, qué hombre tan malo, qué manera de odiar, al país en el cual nació, y a la ciudadanía, que él estaba controlando, antes del año 1968, en que él hace, que ya lo mencioné, el discurso, o sea, el día, que la ofensiva revolucionaria, queda expuesta, diáfano y francamente, y eso está allá, colijado por la historia, es el discurso, que él hace el día 13 de marzo, atendiendo al aniversario, del asalto a Palacio, con Manzanita, y todo aquello, o sea, con Echeverry, y todo aquello, y él hace ese discurso, en el cual, un discurso kilométrico, que vas a verlo pronto, en el cual, entonces, ¿qué es lo que hace? Él expone ahí, exactamente expone ahí, las condiciones, de la ofensiva revolucionaria, pero que lo que hace, es que, acaba con la actividad privada, pero hasta abajo, hablando un término cañero, hasta el cogollo, fue el corte, hasta abajo, hasta la tierra, pero, escuchen, que mi afán investigador, y mi afán por la historia, y todo eso, en el discurso del año antes, del 26 de julio, del año 1967, celebrando el 26 de julio, en Santiago de Cuba, otro discurso kilométrico, yo traigo aquí extractos, que se los voy a leer ahora, atención, para aquellos que quizás, alguno, todavía, por alguna manera, todavía este hombre lo vea, con un cierto nivel de, yo no sé, escuchen lo que él hace, y él comienza aquí, a calentar motores, para lo que él va a hacer después, en el año 68, y por supuesto que miente, escuchen lo que dice, vemos, en muchos pueblos, se refiere a regiones de Cuba, al vago, que no produce nada, exclamación, ustedes saben que, en la versión tan gráfica del gran mar, una vez que él habla, entonces ponen entre paréntesis, aplausos, risas, ovaciones, todo eso, entonces, cuando él dice eso, exclamaciones, vemos en muchos pueblos, a hombres fuertes, que se dedican a fabricar pirulíes, exclamaciones, y claro, cualquiera que fabrique, pirulíes aquí, cuando la gente tiene dinero, puede ganar, todo el dinero que quiera, fabricando, vendiendo pirulíes, y yo voy a comenzar, a ser altos, en esto, que hace, un supuesto estadista, un presidente, él no era presidente de la nación, pero bueno, para que me entienda, lo que me está mirando fuera de Cuba, ¿qué hace hablando de pirulíes? Ustedes se imaginan, cualquiera de los presidentes, que están ahora, en vigor, en cualquiera de los países del mundo, Estados Unidos, o hasta los del otro día, el francés, el alemán, a Jair Moscou, la Jair Lange 99, hablando de pirulíes, ¿qué es esto señores? ¿qué desgracia la contestó a Cuba, con esta alimaña, que nos estuvo gobernando? Continúa diciendo el resultado, que mientras hay decenas de jóvenes, bajo el sol abrazador del mediodía, en los cañaverales, en las montañas, trabajando en el fango, en los pantanos, donde se produce el berro, tenemos a aquellos que aspiran, no a trabajar para la sociedad, sino a vivir del trabajo de la sociedad, fíjense, que este señor, no tiene ningún interés, porque la gente trabaje, no, 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 yo sí, por eso le digo bien claro, y por eso le hablo directamente a Canel, porque ellos se enteran de todas estas cosas, no, 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 maledicto, no tenía ningún interés, que la gente trabajara, lo que quería poner a la gente a pasar trabajo, que no son cosas iguales, para él trabajar es, y esto hace falta, pero tú, porque tengo a una nación entera, de ingenieros, y de cirujanos, y de pilotos, y lo que sea, a sembrar berro, la sociedad está estratificada, en el mundo entero, y está que hay quien recoge berro, y hay quien opera corazón abierto, te das cuenta, pero es todo un anormal, y dispense que haya utilizado esta palabra, que acaso no debía haber usado, continúo diciendo él, y por qué, porque vendiendo pirulíes, o vendiendo refrescos, o vendiendo frituras, va a ganar diez veces, lo que está ganando aquel, que está bajo el solo abrazador, pero el que trabaja el solo abrazador, es quien crea riquezas, quien crea los bienes, eso es mentira, eso es mentira, en primer lugar, hay quien gana, vendiendo pirulíes, y hay quien gana cultivando berro, pero eso, que el que está bajo el solo abrazador, el que crea riquezas, eso es mentira, y por eso que hay una generación entera, de jóvenes cubanos, que a estas alturas, en el año 2021, no saben lo que dicen, porque nunca ha sido instruido, eso es mentira, y este hombre desconoce, las más elementales leyes del capitalismo, que es lo que hace que el mundo funcione, continúo diciendo él, y es que muchas veces, una actividad parasitaria, surge, donde hay una deficiencia, en la economía estatal, o donde un servicio, no se presta debidamente, esto no es actividad parasitaria, ese tipo que está haciendo pirulíes, no es un parásito, ese tipo está trabajando, y está vendiendo para sí, para sostener a su familia, ¿cómo tú vas a decirle parásito a eso? Miren como manipula, y esto inmediatamente, comienza la gente en Cuba, a repetir esto, ¿sabes? Y mi familia para decir, yo que era un chiquito, viendo que estas son cosas, que eran disparates, y yo no las quería ni siquiera escuchar, pero escuchen esto ahora aquí, él está reconociendo, que como la economía estatal, es deficiente, y no puede crear donde el pirulíes, pues por supuesto, que se cree el tipo, que viene a vender pirulíes, eso es puramente la lógica, sigue diciendo él, porque lógicamente, escucha esto, repito, si cualquier servicio, digamos las tintorerías, no funciona bien, nada tiene de extraño, que empiecen a surgir, multitud de pequeñas tintorerías, claro viejo, claro, sigue diciendo, si en un lugar, donde hay mucho calor, y donde se congregan numerosas personas, los organismos correspondientes, al nivel municipal, o regional, o nacional, no son capaces, de poner ahí, un poco de limonada con hielo, surge el parásito, y pon allí, comprando el azúcar, en la bodega, y el limón donde sea, pon allí la limonada con hielo, ¿qué hace un presidente, hablando de limonada con hielo? Esta obsesión que tiene, este otro también, a lo que todo el origen es del limón, pero además, por supuesto, que eso es lo que pasa, el gobierno es incapaz, de poner ni siquiera una limonada con hielo, y el privado sí lo puede hacer, continúa diciendo, si nuestras industrias, empeñadas en producir cosas, que son importantes, escucha, qué obsesión de este hombre, yo no sé, este hombre que hacía, metido en La Habana, que además lo odiaba a muerte, este hombre tenía que haberse quedado, él sembrando berro, qué obsesión, como me dijo a mí, Carlos Franqui tenía, que decía Carlos Franqui, que se decía, y esto lo voy a comentar, que se decía, que cuando él hacía, era un chiste, ¿no? entre la gente lo conocía, que cuando él hacía el amor, y está dejando el clímax, en vez de decir el nombre de la amada, o las cosas que dice tu mundo, cuando hace el amor, dice que lo que decía era, tractores, arados, porque de verdad, se reendran sus espaldas de tempranito, porque escucha lo que dice, si nuestras industrias, empeñadas en producir cosas, que son muy importantes, arados, gradas, combinadas, centros de acopio, etcétera, 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 se olvidan de producir escobas, como hay cientos de miles de familias, que tienen que barrer la casa, todos los días, si no hay escobas, entonces surgen multitud de productores de escobas, ganándose 30, 40, 50 pesos diarios, vendiendo escobas al precio que les da la gana, aplausos, la gente no está aplaudiendo, al tipo que se ganan las escobas, está aplaudiendo a este gran disparate, que este hombre acaba de decir ahí, que lo que acaba de decir es, la verdad, eso es lo que pasa, sigue diciendo, el país, no puede prohibir la fabricación de escobas, mientras nuestra industria ligera, no fabrique escobas, pero está visto que si fabricase escobas, nuestra industria ligera, no habría que prohibir nada, porque los productores de escobas, se quedaban fuera del mercado, me decía hoy en la mañana, continúo diciendo, un compañero de la carretera, que se está construyendo de Santiago Pilón, me decía, están muy contentos los campesinos, con las guaguitas, y yo le preguntaba, ¿ya llegaron entonces? Sí, me dijo él, y cobran cinco centavos de granja a granja, y veinte centavos de tal lugar a tal lugar, y los boteros cobran un peso, y los boteros cobraban un peso, me dice él, por eso, los boteros se han arruinado, dice entonces, ahora maledicto, se han arruinado los boteros, claro que se tienen que arruinar los boteros, claro, porque ese es un ejemplo muy evidente, de como choca el egoísta interés individual, con los intereses de la colectividad, pero yo lo que dice aquí, que además, esta es la otra cosa que quiero subrayar, como esto se va a repetir ahora aquí, y se repite más adelante en esta conversación, como este hombre toca los resortes del terror, y es una ciudadanía que vive aterrado el tiempo, dice, está hablando de mí, y en ese momento tú lo que quieres, es que te saque una turbina en la cabeza, y tú sales escapado allí, dice, dice él, esto no quiere decir que mañana vayamos a suprimir al botero, porque mientras no tengamos suficiente transporte, suficientes ómnibus, no los podemos suprimir, porque puede haber alguien que todavía, aunque lo atraquen, tenga la necesidad de usarlo en un momento dado, y no hacemos nada con suprimirlo, no sustituirlo por un transporte más eficiente y más seguro, pero esas cosas las hizo, a pesar de que está diciendo que no, de pronto quitar al botero, no había ni guaguita, ni había botero, dice aquí, pero escuchen como este hombre, maestro en meterle miedo a una ciudadanía, y que todo el mundo viejo, dice aquí, por eso, no se asustan los boteros, los boteros, que los hay buenos, y los hay regulares, y los hay malos, los malos, de seguro que todos ustedes los conocen, y algunos de los buenos, yo he tenido oportunidad de conocerlos, cuando nos encontramos, escuchen bien, en un vivero de café, a trabajadores de Lanchar, Lanchar era la organización de trabajadores, de choferes alquiler, ayudando allí, en un trabajo de llenar bolsas, y trabajando los viveros del plan de café, o sea, para mentalidad de este hombre, ser un buen chofer de autos alquiler, no es hacer su función como Dios manda, y ser un magnífico chofer, y llevar la gente a punto A, punto B, y conocer el lugar, donde estamos dejando a la gente, no, es que llene bien bolsas de café, pero, ¿hasta dónde señores? La desgracia, de la presencia de este hombre en Cuba, es de nivel astral, es cósmico, es, yo no sé, continúo diciendo, ahora bien aquí, ¿qué hace un presidente, de un país, hablando de huevos fritos? Escucha lo que dice ahora, hay quienes ponen un barril, en la puerta de la casa, o una tarimita, y empiezan a vender huevos fritos, pero los huevos que venden allí, son los huevos del plan, que la revolución ha desarrollado, para facilitar el abastecimiento, por la libre, de huevos para el pueblo, es el resultado, de las posturas, de más de 5 millones de gallinas, en las granjas estatales, tú le preguntas ahora a Biden, o tú le preguntas a Trump, el año pasado, o a Obama, el que fuera, que cuántos millones de gallinas, en Estados Unidos, no lo sabe, y este hombre sabe, que hay 5 millones de, ay Dios, dice aquí, y no desarrollamos esos planes, para que haya quienes, se dediquen a la venduta, de huevos fritos, comprando el pan, en la panadería, lo otro por allá, la manteca, en bolsa negra, etcétera, y ganando 30 o 40 pesos, vendiendo huevos fritos, para más, él dice, que los planes de la revolución, es para que haya huevos, por la libre, en ningún lugar del mundo, el gobierno, tiene que hacer un plan, los huevos no son racionados, los huevos están ahí, él está dando como un gran, triunfo a la revolución, que la revolución, tiene un plan, para que los huevos, no estén racionados, pero que es esto señores, por tanto, yo sigo diciendo, que aparte del miedo, el arma fundamental, de este señor, es la ignorancia, y ha tenido a 10 millones, de personas, a oscuras, en la ignorancia, diciendo esto disparante, y a estar los tontos, y si tú fuiste, de los que tuviste, en la familia, algo que contó la verdad, así, de pena, porque como tú, vas a estar diciendo, que si es un disparate, como este, pero oye lo que este señor, dice aquí, dice aquí, porque cualquiera sabe, que si ahí mismo, se pone a dar un timbiriche, de huevos fritos, y compran, y muchos de los que están ahí, no han almorzado, van a ir allí, y van a comprar huevos fritos, claro que van a hacer eso, que tú quieres, si no han almorzado, no quiere decir, dice, que los organismos, de la revolución, tengan que estar viendo, para que no le, pongan ahí, un timbiriche de huevos fritos, pongo estos ejemplos, dice él, porque son muy reales, y es muy fácil, tener un timbiriche, o poner un timbiriche de huevos, que ponerse a trabajar, en la construcción, pero el timbiriche, no paga impuestos, y en cambio, se beneficia, el trabajo de los demás, y eso no quiere decir, que la, escuchen, 26 de julio, del año 67, aparte de eso, mentiroso, no se asusten, y esto no quiere decir, que la revolución, va a suprimir los timbiriches, no se asusten, los timbiricheros, lo que queremos decir, es que incluso, el capitalista, prohíbe, que nadie monte, un timbiriche, sin la correspondiente, licencia, para montar, el timbiriche, y que esta revolución, no es capitalista, y que si los capitalistas, lo prohíben, con mucha más razón, lo prohibiremos nosotros, los socialistas, aplausos, y no queremos decir, continúa diciendo, con esto, que se asusten, los que tienen, ya un timbiriche, que se asusten, en cambio, los que abran, nuevos timbiriches, que se asusten, los que están pensando, en vivir, de esas actividades, parasitarias, al margen, de la producción, de bienes materiales, porque este pueblo, no está trabajando, y sacrificándose, para alimentar, parásitos, de ninguna clase, entonces claro, los envidiosos, reyita, ignorantes, estúpidos, de cuanto Dios crió, y esa clase, que los aplaudió, esos son los calificativos, que se merecen, porque si yo tenía 10 años, y me di cuenta, que eso es mentira, y tú tenías 40, y no, I'm sorry, eras un ignorante, y no te pongas bravo, saliste de ahí, perfecto, welcome to the club, pero esos millones, de personas que embarcó, y que él embarcó, no tenían cerebro, porque esa es la pura verdad, porque una persona, como este, a una persona, en su sano juicio, no puede meter este cuento, y sigue diciendo aquí, escuchen esto, que esto es lapidario, para lo que pasa después, meses después dice, y algo más, algún día, las actividades, industriales privadas, y las actividades, comerciales privadas, de cualquier tipo, serán prohibidas, terminantemente, por la ley revolucionaria, aplausos, 26 de julio, del año, esto no es, la ofensiva revolucionaria, y un pueblo entero, eso le parecía, que estaba bien, y que lo aplaudía, había una gran parte, del pueblo, que sabía que no, no importa la edad, que tuviese, vengamos ahora señores, al plato fuerte, lo que tenemos aquí, que es el discurso, de la presentación, de la ofensiva revolucionaria, el día 13 de marzo, del año 68, dice aquí, él habla aquí, varias cosas, comienza diciendo, han circulado, determinado número de bolas, en las últimas semanas, por la capital, de la república, la cuestión, de las bolas, la ridiculez, algunas bolas, también es algo ya viejo, pero se regaron bolas, de que se iba a racionar, el huevo, se regó la bola, y finalmente, el huevo lo racionó, y se formaron colas, delante de los establecimientos, se regaron rumores, de que también, el pan iba a ser racionado, se regaron los rumores, maledicto, y después tú racionaste el pan, ok, esa es la pura verdad, sigue diciendo, y junto con estas cuestiones, relativas a los abastecimientos, se formó una cola, dicen, dice él, en el palacio de los matrimonios, porque alguien dijo, o algunos dijeron, que se iba a prohibir, los matrimonios, hasta la edad, de no se sabe de cuánto, señores, yo recuerdo esa bola, pero, ¿cómo es posible, para mis amigos, que me están mirando, en Argentina, y en Chile, en Ecuador, Chile que pasó por esto, con Allendo, y ahora el caso de Venezuela, estas son las cosas, que pasan, en un país como este, en el cual, que está gobernando, es un loco, que además es un estado de terror, es un estado de censura, y por tanto, a lo mejor, hablaron eso, porque además, en Corea pasa, en Corea Norte, tú no vas a pasarte, tú no puedes casarte, cuando te dé la gana, hay una estructura, de manera, que si se corrió esa bola, es porque esa bola, justamente, está en sintonía, con el modo, que se está viviendo, en un país, en un país, como Estados Unidos, o en Francia, o en Alemania, no se corre la bola, que van a poner los matrimonios, hasta cierta edad, pero en este país, sí, y la culpa es de él, continúo, en parte, dice él, escuchen bien, él sí sabe, en parte, estas bolas, tienen una base real, en dificultades reales, y en parte, pueden estar relacionadas, con circunstancias, es posible, que la necesidad, de racionar la gasolina, es todos los días, en que la gasolina, cae racionada, por primera vez, de manera severa, es posible, que la necesidad, de racionar la gasolina, unida, a las circunstancias, de la reunión, del comité central, en que se juzgó, severamente, la corriente, pseudo revolucionaria, de los elementos, microfaccionales, ya está dudando aquí, que él acaba de descabezar, la microfacción, las condiciones, que están, en este momento, en activo, para que él meta, el discurso este, pues, estos factores, es posible, que hayan sido, los que contribuyeran, a crear, cierto estado, de incertidumbre, y también, hay que decir, que todavía, en nuestro pueblo, perduran instituciones, ideas, vínculos, y privilegios, realmente burgueses, no quedan, dudas, de ninguna índole, que han sustituido, hasta hoy, instituciones, mucho más allá, del tiempo debido, privilegios, mucho más allá, del tiempo debido, y esos privilegios, y esas instituciones, alimentan, esas corrientes, de que hablábamos, está comenzando, aquí, preparar a la gente, que viene a hacer paso, aquí, pero fíjate aquí, lo que dice aquí, ahora, ahora empieza aquí, a hablar aquí, esto fue, porque estamos haciendo el programa, que hay acuerdo histórico, yo recuerdo, que en esta época, como así, se dijo en otro momento, que el arroz, se había desaparecido, porque él estaba mandando, el arroz para Chile, que Chile no come arroz, y que si se perdía, esto estaba mandando, esto aquí, para acá, yo recuerdo, que se corrió la bola, de que estaban mandando, la leche para Vietnam, lo cual, a lo mejor es verdad, porque aquí, los barcos, yo no sé, pero, empieza a que hablar de la leche, este discurso, del año 68, es kilométrico, habla aquí, dice, escuchen esto, escuchen, qué malintencionado, qué manera de manipular, y si hubo gente aquí, que se creyó esto, I'm sorry, yo no me lo creí, el que se lo creyó, allá con su conciencia, dice, porque los latifundistas, los latifundistas, los explotadores de este país, los imperialistas, y sus aliados, no se preocuparon, de crear condiciones, para que este pueblo, un día tuviese, un litro de leche, o mucho más, que un litro de leche, no solo, un litro de leche, por niño, sino per cápita, está culpando, en el año 68, que en Cuba no hay leche, porque los latifundistas, antes del 59, no crearon las condiciones, para que en Cuba, se tomara leche, cuando en Cuba, se tomaba leche, pero que es esto señores, y ahí están, los que decían, que sí con la cabeza, que esto le parecía muy bien, escuchen lo que dice aquí, pero algunos elementos, contra revolucionarios, porque las dificultades, las aprovecha el enemigo, con una campaña organizada, y dirigida desde el exterior, lo de siempre, lo que están diciendo ahora, entre las idioteses, que se escuchan, ya está diciendo, que son idioteses, que está ofendiendo, la gente, diciendo que son idiotas, ok, entre las idioteses, que se escuchan, se encuentra, que se estaba enviando, la leche a Vietnam, los vietnamitas, nunca nos han pedido leche, pero si los vietnamitas, no pidiesen leche, nuestro más elemental, deber era mandársela, o una parte, o la mitad, o toda, si fuese necesario, porque los vietnamitas, están dando algo más, para nosotros, están dando algo más, para el mundo, a pasos prolongados, están brindándonos, están derramando, por nosotros, su propia sangre, la están derramando, por todos los pueblos del mundo, y allí, el caso no es de niños, de 7 a 15 años sin leche, o de adultos sin leche, sino niños destrozados, por la metralla, niños destrozados, por las bombas, niños quemados, vivos con napalm, que manipulador, infame y miserable, que hombre tan malo, Dios mío, en primer lugar, la mujer se está mandando, la leche para allá, pero la mujer dice, que si hay que mandar, tu leche para Vietnam, y que tus hijos, se queden sin leche, se la manda a Vietnam, porque además, ahí en Vietnam, están muriendo los niños, que manipulador, y por supuesto, que yo entiendo, que hay gente, que no tiene referencia, pero cuño, por dos minutos, en la vida, es lo que estoy diciendo, la gente de ahora, la gente ahora, que todavía, está en esta onda, que por dos minutos, piensen dos minutos, lo que le dice Canel, para que no sigan, con esta cuerda, crece todo lo que le dicen, porque hay momentos, que hay que ponerse el cerebro, como decía mi amigo, Roberto Ábalos, hay momentos, que hay que ponerse el cerebro, para que la gente razone, ahí sigue hablando, de la leche, y ahí entra con los huevos, y empieza a hablar, de que Cuba, está nadando en huevos, lo cual es mentira, que Cuba está nadando en huevos, porque le acaba de decir, ya hace cinco meses, que los timbirice con los huevos, y entonces, oye lo que dice aquí, porque es muy gracioso, además, y desde luego, ahí está hablando, que a no ser que pase algo, con las gallinas, en Cuba el huevo no va a faltar, lo cual fue mentira, después el huevo estuvo irracional, el huevo faltó, dice desde luego, a no ser que las gallinas, se declaren en huelga, risas, nosotros no creemos, que dejen de cumplirse, estos planes, los planes que tiene que haber, Cuba va a nadar, en clara y en yema de huevo, los cubanos, se van a ahogar, en yema de huevo, así, ok, dice, y si alguna gallina dijera, este huevo yo no lo pongo, porque se lo va a comer, un contrarrevolucionario, de seguro, que esa gallina, tendría la razón, risas, ahí están los padres, riendo la gracia, a la idiota, no, entonces, pero mira tú, como aquí ahora ofende, a la gente que está yéndose del país, que ya está a la lista, para irse al país, por los vuelos a la libertad, de Varadero a Miami, dice, porque hay muchos de esos, que están esperando la horita, o sea, el instante, no, y que comen más huevos que nadie, esos que están esperando, que les llegue el avioncito, ahí está, hay un montón de gente, que no tiene trabajo, que los ha votado al trabajo, que presentó los papeles, para irse al país, y los ofende de esta manera, y entonces, aquí ahora, aquí venimos ahora al plato fuerte, del programa de hoy, cuando ahora comienza aquí, con la ofensiva revolucionaria, en qué consiste, y cómo esto lleva aquí, el machete, hasta abajo, dice, decíamos que había sido, habíamos sido, demasiado benévolos, demasiado incluso, generosos, porque nuestra sociedad, mientras cientos de miles, incluso millones, trabajan donde sea, y se van a cortar caña, o en el cordón de La Habana, o en cualquier parte, a lo largo y ancho del país, hay todavía, un considerable número de personas, que no participa, para nada, en este esfuerzo, si de algo, se puede reprochar, a esta revolución, no es, ni mucho menos, de haber sido extremista, sino en todo caso, de haber sido, lo suficientemente radical, y no debemos perder, oportunidad, ni dejar pasar la hora, ni el momento, de radicalizar, cada vez más, a esta revolución, y hay que acabar de hacer, un pueblo revolucionario, aplausos, subsiste todavía, una verdadera nata, de privilegiados, que medra, del trabajo de los demás, y vive considerablemente, mejor que los demás, viendo trabajar los demás, holgazanes, en perfectas condiciones físicas, que montan un timbiriche, tiene obsesión con el timbiriche, él, que en los tiempos de la universidad, estuvo pensando, montar un timbiriche, de opciones en la calle, de San Lázaro, pero bueno, el timbiriche, él es el que, los demás no, holgazanes, en perfectas condiciones físicas, que montan un timbiriche, un negocio cualquiera, para ganar 50 pesos, todos los días, violando la ley, violando la higiene, violándolo todo, mientras ven pasar, los camiones de mujeres, a trabajar en el cordón, de la Habana, o a recoger tomate, en guines, o en cualquier parte, la mentalidad de este hombre, es que una nación, hay que llevarla, con toda la dignidad, que significa, recoger tomates, o cortar caña, lo que sea, no, 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 la grandeza de una nación, está en que no tenga, la nación, otros estratos, sino que esté, en el nivel, del cual, incluso la gente pobre, en el mundo entero, quiere escapar, nadie que recoge tomates, quiere quedarse, recogiendo tomates, toda la vida, y cuando tiene un momento, ahorra tres centavos, con los tomates, y se estudia magisterio, pero es lo que quiere, la dignidad, es trabajar en el cordón, de la Habana, y recoger tomates, este miserable, es el que esta desgracia cósmica, de astral, le tocó a Cuba, sigue diciendo aquí, ahora, veamos, por ejemplo, cosas increíbles, por ejemplo, en la Habana queda, ganando dinero, a trote y moche, consumiendo de todo, 955 bares privados, y ciertamente bares, mientras menos queden, privados o públicos, mejor, ahora no quiere, que la gente beba, de hecho, a continuación, la gente joven no lo sabe, metió una ley seca, ahí comenzaron a profilar, los alambiques, la gente haciendo, lo que decían, warfarina, que era vino de arroz, los famosos envenenados, con el famoso, alcohol de madera, todo eso pasó, porque metió una ley seca, y dice aquí, ahora con signo de admiración, dice, 955 bares, no les voy, escuere como le mete miedo a la gente, no les voy a leer, la historia de esos bares, por distintas razones, pero aquí tenemos, muchas investigaciones, sobre los bares, quiénes son, qué compran, dónde compran, cuánto venden, cuánto ganan, qué hacen, quiénes se reúnen, qué hablan, aplausos, y ni ellos se lo imaginan, los tenemos por sus nombres y todo, ahí, otra vez el terror, el pobre tipo, que hasta ese momento tenía un bar, a esa hora se está mirándolo por la televisión, oyéndolo por la radio, mira a la mujer, le dice, mi amor, aquí hay que salir corriendo aquí ahora, como cuando pasó con los sacerdotes, que se metieron en el Covadonga, aquí hay que salir corriendo, porque en este momento, que tú y yo tengamos un bar, es un gran problema, maledicto entonces, a continuación, revela la fuente, porque de dónde sale esta cifra, de 955 bares, ah, él dice aquí, con un país que no es estadística, ni que esto tiene que ser a un golpe, él no puede haber hecho encuestas ninguna, esto tiene que ser a un golpe, de penetrado, de chibatería, de meter gente en los bares, para que le va a ver lo que la gente comenta, porque escucha lo que dice, bajo la orientación del partido, se ordenó efectuar una serie de investigaciones, análisis estadísticos, estudios realizados por militantes del PSC, Partido Comunista de Cuba, obteniendo información de los regionales de plaza, regionales son las diversas regiones, en que está la ciudad dividida, que son regiones ejecutivas, los regionales plaza, que era antiguo veado, Centro Habana, Guanabacoa, Boyeros, Merenado, 10 de octubre, para este estudio, los militantes del partido, realizaron todo tipo de investigaciones, cooperando con ellos, los compañeros del Frente de Vigilancia, de los CDR, o sea, los chibatones del comité, con el partido, se metieron en los bares, a ver por dónde iba este fenómeno, y entonces, ahí presenta una serie de cuadros, que esto no te voy a tomar, te voy a decir aquí ahora, básicamente, porque ustedes ven que consistió, en la operación económica, la ofensiva revolucionaria, dice aquí, en el cuadro número uno, y ahí comienza a mencionar, menciona hasta el cuadro número nueve, en el cuadro número uno, un cuadro sin óptico, el tipo de venta, más sobresaliente, es el de las bebidas alcohólicas, y según se pudo conocer, la empresa estatal, hace más de cuatro meses, que no le suministra bebidas, o sea, está diciendo, cómo están los bares funcionando, si el estado, no les entrega alcohol, dice aquí, y ahora, les voy a hablar, de la entrada bruta de ganancia, tienen, entonces, lo comienza aquí, con las estadísticas, el 16% tiene una entrada diaria, al menos de 50 pesos, el 43% una entrada diaria, de 50 a 99 pesos diarios, y el 41% más de 100 pesos, y algunos, más de 200 pesos diarios, esto sin duda, es un platal, un país en el cual, en el año 68, el salario promedio del cubano, era 120 pesos, al mes, y estamos hablando, que en el estadio más chiquito, son 50 pesos diarios, es un platal, pero son gente que está trabajando, y que demuestra, que lo que funciona, es el capitalismo, mientras que él es incapaz, de mantener un bar, ahora mira tú, cómo él hace el desgrane, de esta investigación, en la cual, escucha los elementos, habló de actitud revolucionaria, de la clientela, escucha esto aquí, ahora viene actitud revolucionaria, o sea, en un bar, quien trabaja allí, tiene actitud revolucionaria, o no, qué grado de aberración, esto es orwelliano, esto es de Orwell, actitud revolucionaria, el 72% mantiene, una actitud contraria, a nuestro proceso revolucionario, o sea, los bares, todos estaban llenos de gusanería, los tipos que tenían bares, todos eran gusanos, o sea, en contra del gobierno, clientela, el 66% de la clientela, que frecuenta esos lugares, son elementos antisociales, por supuesto, y aquí no se salva a nadie, si el tipo del bar, es un antisocial, y es un anticomunista, y es un gusano, el que va al bar también, aquí no se salva a nadie, el 28% de los dueños de estos bares, tienen otros negocios, continúa diciendo, fuente de suministro, como así, yo estoy enterado, yo me lo sé todito, en los bares investigados, se pudo comprobar, que el 66% compraba ilegalmente, existiendo 7 bares, y ahí, el tipo que yo estoy en esa lista, ahí te mueres de pánico, existiendo 7 bares, los cuales, no tienen especificado, qué tipo de suministro tienen, ahora viene, eso sí, yo acorté aquí, esto es kilométrico, pero para no, ok, vengamos ahora, lo que este estudio, hace las recomendaciones, que va a decir aquí ahora, la recomendación, aguántate la silla, que esto es, a corta pescueso, recomendaciones, deben ser intervenidos, o cerrados, aplausos cerrados, la mayoría de esos bares, tienen buenos equipos, de refrigeración, los que pueden brindar, un buen servicio, bien en comedores, o en otros centros estatales, ya dijo aquí, que esos tipos, que tienen esas personas, que tienen esos refrigeradores, que los compraron, antes del 59, se los va a quitar, y los va a mandar, para los comedores, esta es la Cuba, comunista, y Dios nos coja, confesado, de que eso llegue, a los países democráticos, entrando por las urnas, ahora viene aquí, al aspecto de la legalidad, dice legalidad, de los 6.452, comercios privados, encuestados en La Habana, metropolitana, 1.819, carecían de autorización legal, para su operación, esta cifra, representa el 28.2 total, de los comercios, es decir, la tercera parte, de esos negocios, están ilegales, aquí, yo que soy un matemático, terrible, que los reconozco, pero bueno, a mí mi cabecita, me está diciendo, que yo sepa, 28% de la tercera parte, pero bueno, vamos a dejarlo esto, un cálculo maledictístico, y continúa diciendo él, los regionales, de bolleros y de plaza, fueron los que mayor, porcentaje, de ilegalidad, presentaron, vienen ahora, las condiciones higiénicas, que era un acápice, de la investigación, prácticamente, la mitad de los comercios, tenían condiciones higiénicas, no buenas, aquí no se salva nadie, estos son, delincuentes, antisociales, y por seguro, aquí no es nada bueno, aquí no es nada, que se pueda salvar, prácticamente, dicen, la mitad de los comercios, tenían condiciones higiénicas, no buenas, es decir, que fueron clasificadas, como regulares, o malas condiciones higiénicas, de los 6.102 comercios, que informaron el dato, tenemos 2.471 regulares, en calidad, y en 567, las condiciones higiénicas, eran malas, un país, en el cual, desde entonces, y hasta ahora, los servicios del estado, estaban llenos, todo de cucarachas, y lo que fuese, pero bueno, yo dudo mucho, que los privados, hubiera pasado eso, los comercios encuestados, en el municipio, desde octubre, no era regional, en esa época, fueron los que más, condiciones desastrosas, higiénicamente presentaban, ahora vi, esta cápita, que esto no tiene desperdicio, salidas del país, otro de los datos, la cápita se llamaba así, salidas del país, otro, de los datos investigados, se refiere, a los futuros apátridas, apátridas, o sea, la gente que está, para irse en la fila, y se van del país, la solicitud, de permiso, de salida del país, fue consignada, en 499 individuos, de los cuales, 8.508, han sido investigados, los porcentajes, más altos, con solicitud, de permiso, de salida, corresponden, a los regionales, de Guanabacoa, Marianao, y San José, mientras que, el más bajo porcentaje, los representa, Centro Habana, o sea, los lugares, que bueno, de mi lado, aquí ahora, un abrazo, para Guanabacoa, para Marianao, para San José, que eran los regionales, más gusanos, mientras que Centro Habana, era más comunística, porque de ahí, se iba a menos gente, así que para mí, un aplauso, para Guanabacoa, para Marianao, San José, y yo era de Marianao, en los datos, obtenidos, sobre los puestos de fritas, que hace el presidente, de una nación, hablando, de puestos de fritas, en los datos, obtenidos, sobre puestos de fritas, y otros timbiriches, análogos, esto es una joya, esto es una joya, en los datos, obtenidos, sobre los puestos de fritas, y otros timbiriches, análogos, se pudo apreciar, a través de los informes, que un gran número, de individuos, que intentan dejar al país, realizan este tipo, de negocio, que al mismo tiempo, que les producen, abundantes entradas, le permiten, establecer relaciones, contiguas, contiguas, relaciones continuas, con lumpen, y otros elementos, antisociales, y contra revolucionarios, estado físico, de los propietarios, o sea, viene ahora aquí, que también analizaron, la salud de los propietarios, aproximadamente, las dos terceras partes, de los propietarios, de comercio privado, tenían un estado, un estado físico, aparentemente bueno, fíjense, esto es una cosa buena, pero por qué, porque lo que lo quiere mandar, lo que lo quiere mandar, es para la caña, por eso están en buen estado, aunque hubiera estado malísimo, no, ahí está bueno, qué manipulador, continúa diciendo, el 8% de los propietarios, poseen estado físico, calificado como malo, mientras que los imposibilitados, era 3.3, y ahora viene aquí, otra cosa, que no tiene desperdicio señores, que ya estamos terminando, que es, integración política, se investigaron, 2056 propietarios, de comercios privados, en la Habana interior, en esa hogar así, de lo que era Habana Campo, y la Habana metropolitana, que es la ciudad, y una encuesta específica, sobre Tim Biriches, arrojó que, el mayor porcentaje, de no integrados, a la revolución, corresponde, a los dueños, de puestos de fritas, donde de 41 individuos, que consignaron el dato, 39, o sea, 95.1, eran contra revolucionarios, ya para mí, ahora son, las 9 de la noche, pero yo que vivo en Miami, mañana lo primero que voy a hacer, a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, es correr, al rey de las fritas, aquí en Miami, a darle un abrazo, le voy a comprar 18 fritas, porque, me he enterado aquí ahora, que los friteros de Cuba, eran los más gusanos, que había en Cuba, así que señores, que vivan las fritas, mañana todo Miami, se le va a comprar fritas, donde quiera, porque tenemos que darle un abrazo, porque estos friteros, todos se fueron del país, porque, eran todos gusanos, dice aquí, en Habana interior, el porcentaje, de no integrados, alcanzó la cifra, 77.7, siendo destacado, el regional San José, San José, ahí en la carretera central, es más gusano de todos, con el 80.7, los propietarios, no integrados, en ningún organismo político, de masa, la conducta moral y social, que va aparejada, con la actitud revolucionaria, fue también valorada, en la encuesta, a los timbiricheros, donde 18 individuos, que consignaron el dato, 18 eran elementos, antisociales y amorales, o sea, los timbiricheros, en el 100%, antisociales, y amorales, análisis, respecto de los friteros, en este trabajo, se estudiaron, en forma integral, un grupo de timbiricheros, de individuos, que realizan, la venta de frites, de otras materias alimenticias, el producto, más vendido, es la tortilla, casi, un presidente, de la nación, hablando de esto, generalmente, pan con tortilla, de huevo, yo no sé, si hay alguna tortilla, que no sea de huevo, que me lo explique él, pero pan con tortilla, de huevo, arno, de los 50 establecimientos, investigados, se expendían tortillas, en 43, esto se consigue, por la fácil adquisición, del producto, está aquí, dándole un alza, a la revolución, que tiene, de garantizarse los huevos, a la gente, y le sigue, en segundo lugar, la venta de croquetas, y minutos de pescados, y después las fritas, en menor número, se expenden papas rellenas, frituras y sardinas, y en otros, incluimos camarones, pescados, calamares, hamburguesas, guarapos, cigarros, y fósforos, batidos dulces, café, refrescos, venta bruta, y ganancias, la entrada bruta, a los timbiricheros, adquiere características, insospechadas, el 20% de los puestos, tiene una venta bruta, por encima de 100 pesos, diarios, que es el 35.5, en una venta diaria, de 50, 95 pesos, mientras que el 44.5, vende diariamente, menos de 50, está millonario, en Centro Habana, todos los centros, investigados, venden más de 50 pesos, el 20% de los dueños, ganan más de 50 pesos, diarios, y más de 25 pesos, los ganan el 53.3, de los timbiricheros, como ejemplo, citamos, un puesto de fritas, en la calzada de Luyanó, este tipo, se murió de pánico, esa noche, como ejemplo, citamos, un puesto de fritas, de la calzada de Luyanó, que vende más de 200 piezas, diarias, ese tipo, esa noche, pobrecito, se suicidó, croquetas, entonces aquí, costo de producción, 8 centavos, y la venden a 20, por tanto es, 150 de ganancias, eso es lo que se hace, en el capitalismo, fritas, costo de producción, 8 centavos, precio de venta, 20, 150 por ciento de ganancias, minutas, 10 centavos, precio de venta, 35, 250 de ganancias, tortillas, 11 centavos, precio de venta, 30 centavos, 173 por ciento de ganancias, de lo cual aquí, colegiamos que, las minutas, es lo más lucrativo, que hay en el mundo, la venta promedia, fue, de 66, 40, y la utilidad, de 43.57, sobre, 22.87, precio de costo, características, de la explotación, el 46 por ciento, de los propietarios, trabaja por cuenta propia, pero existe otro 44, que posee empleado a sus órdenes, y aún, en ocasiones, el dueño no trabaja personalmente, sino que pasa solo, a recaudar el importe, de la venta, en relación con la procedencia, de la mercancía, 20 por ciento, de los propietarios, según el estudio, aparece que su materia prima, la obtienen legalmente, a través de las cuotas, fijadas por el MISIN, o sea, con lo que le da la cuota, con eso están trabajando, son unos héroes, o con la cuota familiar, cogen la cuota familiar, para hacer la tortilla, y lo que sea, otro grupo, el 18 por ciento, lo hace de manera ilegal, y va a comprar la materia prima, en la bolsa negra, y roba, la manteca, en las paraderías, hay un trasiego ilegal, de aceite en las bodegas, aún en las bodegas estatales, y otros se abastecen en el campo, pagando los productos, a sobreprecio, el tipo más común, de ostentación, de obtención, perdón, de ganancias, o de mercancías, mixto, utilizan los canales, tanto legales, como ilegales, resumen y conclusiones, falta de legalidad, en estos negocios, malas condiciones, higiénicas imperantes, baja integración, de los propietarios, de la revolución, de los propietarios, de la revolución, condiciones de vida, antisociales, negocios sucios, robo, soro y soborno, en la obtención, de la materia prima, recomendaciones, prohibición absoluta, por el MININ, el MINSAB, y el Poder Popular, de la apertura, a nuevos establecimientos, de este tipo, debe irse a la supresión, gradual, de estos tipos de comercio, garantizando al pueblo, mediante el Poder Popular, el NIR, el establecimiento, de alimentos similares, con una mayor calidad de higiene, eso no fue lo que pasó, él cerró todo esto, y este sustituto, del Poder Local, eso no pasó nunca, la gente seguió sin nada, en general, dice aquí, vamos a hacer el socialismo, o vamos a hacer timbiriches, risas, hay algún timbiriche por ahí, lo van a entregar, nosotros hablaremos, nosotros hablábamos, que fue lo que te dije, de este problema, el 26 de julio pasado, y velamos, como este tipo de negocio, aumentaba, como crecía por años, señores, no se hizo una revolución, aquí para establecer, el derecho al comercio, esa revolución, ya se hizo, en el año 1789, la que yo quiero, a la revolución francesa, que fue la época, en la cual, y yo he leído algo de eso, fue la revolución, de los comerciantes, de los burgueses, cuando acabarán, que esta revolución, es la revolución, de los socialistas, que esta revolución, es la revolución, de los comunistas, aplausos, cuando acabarán, de entender, que nadie derramó, aquí su sangre, luchando contra la tiranía, contra mercenarios, contra bandidos, para establecer, el derecho, a que nadie ganara, vendiendo ron, 200 pesos, 50 pesos, vendiendo huevos fritos, o tortillas, mientras las muchachas, que trabajaban, en esos lugares, ganaban un modesto salario, el modesto ingreso, que le permitió, la economía, en nuestro país, el desarrollo, de nuestra economía, quien ha dicho eso, de manera clara, y esta gente, debemos decir, que nos proponemos, eliminar, toda manifestación, de comercio privado, de manera clara, y terminante, si lo que está pasando, en Cuba ahora, con el castro canalismo, con los paladar, esas cosas, esto es el punto de vista, fidelista, todo esto es ilegal, tienen que mañana, cerrar todo esto, porque están traicionando, al que ellos adoran, ok, después del discurso, señores, de acuerdo con, datos publicados, por el programa, en marzo del 68, 15 días, después de iniciar, la campaña, inmediatamente, tras el discurso, el día 13, se confiscaron, 55,636, pequeños negocios, muchos operados, por una o dos personas, entre ellos, 11,878 bodegas, 3,130, carnicerías, 3,198 bares, 8,101, establecimientos, gastronómicos, restaurantes, fronterías, cafeterías, todo eso, 6,600, lavanderías, o tintorerías, como se decía, en Cuba, 3,643 barberías, que todas eran privadas, 1,188 zapaterías, ahí vino, consolidado los zapatos, que no tenían nunca ni suela, ni tacón, ni una porra, 4,544, talleres de mecánico automotriz, y 3,345 carpinterías, señores, la ofensiva revolucionaria, hizo, que Cuba, tuviese, el índice, más alto en el mundo, de propiedad privada, estatizada, el más alto del mundo, ni Polonia, ni Checoslovaquia, nadie, estatizada, expropiada, intervenida, como tú lo quieres llamar, pero lo peor es que, muchas de estas unidades, de los negocios, no fueron intervenidas, y pasadas al Estado, y a continuación, comenzaron a operar, deficientemente, no, 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 muchas de estas desapariciones, no fueron extinguidas, en la revista Bohemia, de los días, para que tengas la imagen ahí, el facímil, del discurso maledicto, puntualmente la revista Bohemia, el viernes 17 de mayo del 68, se hizo eco, aquí está la revista Bohemia, se hizo eco, de, el editorial del Granma, que será a continuación, en el cual decía, objetivos, de los ofensivos revolucionarios, esta es la Bohemia, que fue publicada, el viernes 17 de mayo, del año 68, aparece en la página 71, dice aquí, escuchen esto, que infamia, que mentira, el atraso técnico, que heredamos, Cuba, que era, para el Caribe, y para el área, de América Latina, en los países, comparados con otros, más avanzados, de la región, el atraso técnico, que heredamos, la lucha contra el imperialismo, en la actual situación internacional, nos obliga, a un esfuerzo descomunal, la ofensiva revolucionaria, combate el egoísmo, la superficialidad, el acomodamiento, del subjetivismo, y hay que combatir, a quienes quieran vivir, sin trabajar, señores, esto fue, la ofensiva revolucionaria, que fue, una medida, inicialmente, de corte económico, como tú ves, esto fue, a rajatabla, hasta abajo, pero fue además, que es lo que a veces, se solalla, fue un atrincheramiento, de corte ideológico, porque además, esto fue en marzo, y en agosto, él termina, dándole espaldarazo, a la unión soviética, por la invasión, de Checoslovaquia, y de aquí en adelante, lo que vieron fue, el acabose, pero además de eso, hablando hoy, con amigos, que estuve comentando, acerca de este programa, amigos míos, de La Habana, yo vivía, en esa época, lo que era Marianao, que después se llamó Playa, que no era un área, pero tengo amigos queridos, que vivían en el área, de Centro Habana, vivían en el área, de La Habana Vieja, y me contaron, que cuando esto pasó, al otro día, por ejemplo, la calle Obispo, parecía un fantasma, la calle Obispo, que estaba llena, de cosas que además, para nuestros amigos, que están mirando, el resto del continente, que no se hagan la idea, que una vez que fueron, una vez que vino, este fenómeno, en el 59, estos negocios, que acaban de intervenir, de los cuales, incluso que no se mencionaron, por ejemplo, ahí caieron las ópticas, ahí caieron las joyerías, cayó todo tipo de reparadoras, de electrónica, todo eso, todas esas gente, por ejemplo, el caso me decía, un amigo, en el caso de las ópticas, como éramos niños, él me dice, cuando él creció, él se preguntaba, cómo estas ópticas, hasta que fueron intervenidas, en un país, en el cual, la gente no viajaba, ni entraba gente, ni salía gente, no había comercio, con Estados Unidos, no había comercio, con nadie, cómo estas ópticas, por un solo caso, se mantuvieron abiertas, cómo conseguían, las armaduras, cómo conseguían, los lentes, pero el resto, de las operaciones, de estos bares, o de los bares, de estos restaurantes, de las quincayas cubanas, todo eso, el transportar las cosas, con un transporte, que era máximo, que no había nada, cómo estas, estas pequeñas, estos pequeños negocios, lograron, seguir trabajando, de esta manera, que, era contra todas las banderas, pero, para colmo, llegar al año 68, y pasar a esto, a las ofensivas revolucionarias, en lo cual, aquí solamente, sobrevivió, los automóviles, de lanchar, o sea, los taxis privados, los porteadores privados, que eran los camiones, que sacaban mercancía, del pueblo, el resto fue, ahí se acabó, todo, 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 y a continuación, vino el hambre terrible, la crisis económica, del año 70, la cual no había nada, y son años, que yo no me quiero corrar, yo creo que ahora, habiendo hecho, esta explicación, que en la cual, me ha demorado un mundo, pero lo quería hacer, porque quiero que se quede, como una suerte de clase, que tú regreses aquí, y en caso, que no te acuerdes, algún tipo de estadística, muchas de las cuales, se sabe que fueron manipuladas, fueron mentiras, quien me quiera llamar ahora, para comentar, de la ofensiva revolucionaria, ahí está, Alain Pérez, que acaba, tengo una llamada, voy a la llamada, en este momento, pero, permíteme en este momento, antes de ir a la llamada, en este momentito, permíteme un momentito, darle las gracias, Alain Pérez, señores, que acaba de hacer, un super chat, cosa que le agradezco muchísimo, dice, los latifundistas, se montaron las vacas, en los aviones, y los barcos, se las llevaron al país, delirio del loco, del mal, y lo que está diciendo, es que, como que en Cuba, no había vacas, así que, señores, nada, que locura, vamos a la primera, a la primera llamada, que tal, adelante, que tal, Buenas noches, Pepe, ¿qué tal, Olmo, cómo estás, bienvenido, viejo, que estabas perdido, cómo estás, no, no, yo estoy en el chat, Pepe, lo que pasa que, cuando no tengo nada, que agregar, no comento, simplemente, me dedico a verte, después que tú hablas, qué se puede decir, a ver, sí, cómo no, cómo no, después que tú hablas, qué se puede decir, sí, se puede, a mí, a mí este tema, me toca tanto, como a ti, a ver, porque, es que no hay razón humana, no hay razón humana, ni estadística, ni lógica, ni nada, que diga, que tú cercenando, la industria privada, de un país, tú vas a hacer desarrollar, a un país, eso es cosa, de anormales, o de locos, o peor, de degenerados, y esto también, no tiene sentido, ninguno, Olmo, ni como tú dices, nada, mira, a mi abuelo, le quitaron, un camioncito, de alcohol, y luz brillante, que repartía, en Barrera, Bacuranao, el caserío de Guanabo, en esos pueblecitos, de La Habana, él llevaba, la luz brillante, y el alcohol, y se los vendía, a los bodegueros, qué daño podía hacer eso, tú hablaste, de una serie de comercios, y se te olvidó, y se te olvidó mencionar uno, ¿cuál? los, los cajoncitos, de limpiabotas, bueno, yo lo que estaba leyendo, el discurso de él, si no, no, yo sé, pero, ¿qué daño puede hacer un limpiabotas? Ahí cayeron los limpiabotas también, ahí cayeron también, claro, ¿qué daño puede hacer eso? En la esquina de mi casa, había un kiosquito, de febo, era el que lo manejaba, dos metros, por dos metros, nada más tenía espacio, para la cocinita, el mostrador, y un refrigeradorcito, vendía pan, pan con emperador, pan con agujas, pan con minutas, era lo único que vendía, ¿qué daño le podía hacer ese hombre? le estaba dando comida a un pueblo, que además, el aparato estatal, era incapaz de hacerlo, claro, pero, desde que ellos intervinieron, ellos fueron incapaces, de producir, lo que ellos quitaron, ellos fueron incapaces, de producirlo, ellos fueron, ellos no podían, eso mismo, del tipo que vende frita, ellos no podían, ni hacer una frita, no podían, no podían, porque no sabían, cómo hacerla, ellos no podían vender, una tortilla, ¿cómo tú vas a decir, que un hombre, que tiene una cafetería, que alimenta, a la población, es un vago, y un parásito, y un parásito, nadie sabe, el sacrificio que hay, te pregúntale aquí, a un dueño de cafetería, si es un vago, o un parásito, tú lo sabes, mira, tú dices, quién era tu tío, que tenía tu abuelo, que tenía lo, el, mi abuelo, no, el señor que tenía, lo de la venta, es un vecino, un vecino, tú sabes perfectamente bien, que si hay alguna actividad, que se esclava, por decir de alguna manera, es la gastronómica, la gente que trabaja en restaurantes, los dueños, no tienen vida, es constantemente ahí, qué cosa, ese hombre era solo, ese hombre tenía, los brazos quemados, por las aplicaduras de aceite, claro, que, no, increíble, güey, gracias, tú ves, Mari, Mari estaba, oye, la alcaldesa estaba, la fepe le va a dar un infarto, pero es que yo me pongo, es que tú, porque esto le enciende la vida a uno, cuando tú ves los disparates, que este hombre dice, como manipula, todo eso, tú, 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 cómo es posible, que había gente que esto se lo tragara, que es la puerta de camino, yo no acabo de entender, tú sabes, no, mira, el vecino mío, el de al lado de la casa, el curro, una de las personas que más hizo por el pueblo de Cojima, Salvador Medina, tenía un barcito, a media cuadra de la casa, ahí a la bajada, pegadito a la playa, cuando ese hombre le mató hambre, y ayudó a pescadores en Cojima, que tú no eres capaz de ir más a nadie, y cuando esos hombres intervinieron en el barcito, la gente se alegró, la gente se alegró, la gente decía, mira, acabaron con el curro, ya no, ya no puede explotar a nadie, un hombre que lo que hacía era ayudar. Esa es la otra cosa, el envidioso prefería pasar hambre, una vez que le cerraron al tiempo que envidiaba, ¿no? Yo no entiendo. Por supuesto. ¿Qué cosa? Me voy para que entre otra gente, porque sé que hoy va a estar en candela. No, sí, es una catarata llamada. Gracias, Olmo, como siempre, tú ves que tú pudiste decir algo, como no, siempre es así. Gracias. Para la próxima llamada, ¿qué tal? Adelante, a ver. Buenas noches, Miguel Ángel por acá, 50 Cent's. 50 Cent's, ¿cómo estás hoy, la ofensiva revolucionaria? A ver, cuéntame. Atiéndeme un momento, voy a hacer acopio del mayor poder de síntesis que tenga, para hacerte una historia bien larga, de la manera más corta posible. A ver. Mi suegro, Dios lo tenga en la gloria, a una persona envidiable, además te diré que es la persona, la mejor persona que conocí en mi vida. Ok. Ese señor, desde los nueve años, comenzó, comenzó vendiendo frutas con una carretilla, y a los 16 estuvo en su primera bodega, y con 32 años tenía tres bodegas, y un barcito, o sea, una cafetería bar, a ver. A ver. Y que le permitía, vendía guarapo, se levantaba por la mañana, y buscaba, hizo, cogía un carro, y le hizo camioneta, para buscar caña, para hacer guarapo. Una persona extremadamente luchadora. Vivía muy bien, pero por el fruto de su trabajo. Claro. Y de un día a otro, en un lugar donde se ofertaban, donde se ofertaban más de 20 productos, entre él y mi suegra, ¿no? Ellos hacían croquetas, papas, reyes, bueno, tenían todo aquello, más cigarros, más ron, etc. Al día siguiente, que estos criminales, le quitaron todo, lo único que se estaba vendiendo, era ron y cigarros, en su cafetería. Pero además, le dijeron así, de esta manera, ah, él tenía un camión, después de eso, cogió, y se compró un camión de operadora de fletes. Ok. Y entonces trabajaba, en el puerto, con el operador de fletes. Cuando se partieron, le dijeron, para tú, para tú, para tener un retiro, tienes que entregarnos el camión. Y entonces, tuvo que entregar su camión, que le costó su dinero. Y lo que costaba, las reparaciones, las reparaciones de los camiones, costaban una barbaridad. Bueno, había piezas. Bueno, él era mecánico, él lo hacía todo, pero no es eso. El problema es que se lo quitaron todo, todo, todo. Inclusive, cuando nosotros salimos a Canadá, en el 2007, que nos fuimos a Canadá a vivir, siempre yo insistí mucho, en que fuera a Canadá, que estuviera con nosotros, él me decía, yo no salgo de acá. Entonces, él me decía, mi hijo, no te preocupes con mí, que yo puedo vivir, en cualquier sistema, desde la etapa feudal, hasta esta cosa, que no sé ni cómo se ha. Lo demostró, ¿sabes? Pero qué cosa. Ya murió, ¿no? Ya murió. Sí, sí, ya murió, afortunadamente murió. Insisto, Pepe, la mejor persona que conocí en mi vida. Ese hombre era increíble, pero, fue tanta roña, porque, ¿sabes lo que es qué? Que todo se lo quitaron a un hombre, que con nueve años, empezó a vender frutas. Y todo esto, todas estas intervenciones, todo esto fue, esta fue peor incluso, que la grande, esta fue sin indemnización, porque además, los pintaron ante la sociedad, como con lo que él decía, lumpen, parásitos, contra los, o sea, era terrible, o sea, es el 305, creo que nos dio el teléfono, 305-775-9696, vamos a la próxima llamada, ¿qué tal? Adelante, cuéntame. Sí, sí, ¿qué tal? ¿qué tal? Bienvenido, ¿eh? Buenas noches, buenas noches, Pepe, le habla Amparo Méndez, ¿cómo estás? Amparo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, saludos a todos en el chat. Mire, Pepe, quiero ser breve, dentro de todo lo que quiero decir, pero quiero ser lo más breve posible, y quiero tocar varios puntitos, para, porque hay que, hay que, con estas cosas ayudar a pensar a las personas. Esa es la idea. Y colaborar entre todos en, en una vida mejor, un futuro mejor. Entonces, mira, él, Fidel, con todo esto que tú has hablado, y además de que tengo conocimiento, porque en mi familia, yo poco a poco te he ido diciendo cosas, porque como el programa es tan corto, y todos tenemos derecho a participar, pues no puedo dar todos los detalles de, de, de mi vida personal, de nuestra historia familiar, que fue muy triste, producto de, del castrismo. Eh, pero con conocimiento de causa, te puedo decir, que él era de las personas, haz lo que yo digo, y no lo que yo hago. Porque toda la cúpula castrista, desde los inicios de la revolución, se aprovecharon, para vivir como burgueses. Sí, sí. Se lo puedo decir, con conocimiento de causa. Todas las cosas, bienes materiales, inclusive los muebles, las cosas finas, las joyas, las, eh, los cuadros, todos tenían, todos tenían yates para hacer, yates para salir a pescar, todos eran enfermos a relojes Rolex, esa es la pura verdad. Exacto, pero no solo eso, todo lo que dejó, esa burguesía, de la cual el tanto, eh, se la distribuyeron entre ellos, entre la élite, se lo distribuían, entre todos ellos, las casas de esa gente burguesa, que tuvieron que, que irse, porque ellos, porque él no les permitió más, a esos pequeños negocios, seguir prosperando, que se tuvieron que ir de, en, que fueron muy inteligentes, dicho sea de paso, bueno, pues todo eso, se los repartieron entre ellos, eh, la política del, del comunismo es, este, la división, enfrentar, ahorita, miren la situación, un punto que quiero tocar, eh, división racial, empezaron por ahí, división ahora con la vacunación, aunque yo sé que usted es pro vacuna, pero fíjese, y pónganle ojo, que es una forma también, de dividir, aumento de la gasolina, eh, costo de la vida, prácticamente, como para que vaya desapareciendo, bueno, ya prácticamente la clase media, ha desaparecido, y poco a poco, nos están llevando a eso, hace poco el Papa dijo, incluso, que, bueno, que todo el mundo, debería ganar lo mismo, escucha por dónde va, el tema, ajá, no, 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 es importante apoyar a los cubanos, a los hermanos cubanos en Cuba, me preocupa mucho, estoy sufriendo mucho, porque veo que hay muchos planes, que se han hablado en meses, de que le van a poner el internet gratuito, y nada ha sucedido, por favor, si alguien me está escuchando en el chat, alguien que tenga alguna influencia, sobre María Elvila Salazar, no sé, por favor, que ayudemos a ver, si podemos poner el internet en Cuba, para que el pueblo pueda lograr, eso es importante, para que sepamos, lo que va a pasar el día 15, lo que está pasando, y lo que pasa, y lo que está pasando, ok, entonces, bueno, Pepe, pues nada, ha sido una serie, de, de actos, de desgracias, una tras de otra, que, nos han llevado, a lo que, hoy, por hoy, América Latina, está en peligro, también, América Latina, mira Venezuela, mira Venezuela, bueno, el que es la peor, pero mira los demás, mira los demás, pero, esto, esto, no todo, Nicaragua volvió a, volvió a ganar Ortega, se dio la mano con Díaz Canel, el Papa, se entrevistó con el presidente de acá, todos se dan la mano, y bueno, y nosotros tenemos, todas las buenas intenciones, de, de regar nuestro legado, de abrir las mentes, de las personas, pero, desgraciadamente, hay personas, que todavía se resisten, a creer, en el comunismo, por eso, nuestra labor, nuestra, nuestra labor, es esa, es increíble Amparo, que a 100 años, de que ese muñeco se murió, hay un afán mundial, por revivir a ese cadáver, y creo que ese cadáver, otra vez comienza a andar, y no se puede permitir, no se puede, no se puede, gracias Amparo, gracias por tu llamada, buenas noches, hasta luego, gracias, gracias Amparo, y a todos los que han llamado, sigue la línea abierta, vamos, como siempre ocurre, entre llamada y llamada, vamos a pasar comentarios escritos, de ustedes, Roberto Paro dice, Pepe, esto fue como el puntillazo, al pequeño comerciante, no, fue terrible, la ofensiva de relacionales, fue ella a él, el acabose, el acabose, el final, el final, María García, mi esposo y yo fuimos parte, de Peter Pan, mira, que doloroso, y como sabes, salimos en el 62, tú y yo, nos está enseñando mucho, de la Cuba que dejamos, y esto fue, un poquitito después, esto fue, tú 62, esto fue, en el año 68, y fue terrible, cuéntame, qué tal, la próxima llamada, adelante, buenas noches Pepe, qué tal, mi querido amigo, cómo estás, cuídate la carretera, cuídate, a ver, aquí, subiendo por el, tu padre de nubiencias, Pepe, como dijo, el primer, el primer, la primera persona que llamó, ya después que usted, de fina, ya estaba todo dicho, bueno, siempre hay cosas que pueden decir, pero, pero mira, qué ironía, qué ironía, que los nietos, los nietos de, de maledictos, tienen sus buenos padres, en Cuba, que, que se hace, todo tipo de cosas, no les falta nada, y, y, y toda la, la cúpula, lo visita, y, y nadie dice nada, no, y los hijos tienen unos yates, espectaculares, viven como los playboys, sí, así es, así es, pero hasta cuándo, vamos a tolerar esta infamia, viejo, qué cosa, tienes razón, tú tienes razón, es que, es que, como dice el doctor, el cubano, es, como se dice, café con leche, y para la memoria, ahora, para la memoria, los, le sacan una pipa de cerveza, ahí, en el malecón, y van todos para allá, y se olvidan del hambre, y se olvidan de todo, y, y, y por eso, eso, como, como dijo la, una, una muchacha, que llamó un día, hace varios días, eh, yo, yo quisiera que el día 15, se acabara todo, pero no es que sea pesimista pero como digo esa muchacha yo creo que si no hay una intervención de una potencia o algo de eso yo no creo que ahí va a pasar nada vamos a ver, vamos a ver que pase mucha gente que piensa de esa manera vamos a ver que pasa gracias, cuídate por las carreteras esas de Dios y gracias como siempre por llamar y escuchar el programa y por tus opiniones, ok, como siempre buenas noches Pepe, un abrazo cuídate que estás ahí en el área de New Jersey vamos a la próxima llamada señores que hay más llamadas y si no vamos a seguir paseando los comentarios dice Rigoberto Ramos buenas noches y tenemos una llamada aquí buenas noches Pepe y familia en el chat gracias por el programa, muy triste lo que le ha tocado vivir a nuestra Cuba, así es esa ofensiva revolucionaria fue terrible vamos a esta llamada, me estoy mirando el reloj cuéntame esta llamada, que tal, estás ahí que tal, que tal, que tal, que tal hola si, que tal, bienvenido, como estás hola Pepe, te habla Pablo Peña Pablo, que tal de acá del área de la Bahía de Tampa que bien y es mi primera vez que llamo este porque creo que es justo que los oyentes de tu programa tengan una idea más clara de lo que ha estado pasando con Cuba en el caso nuestro no hay nada de estupidez no hay nada casual no hay nada de improvisación es algo muy bien estudiado lo que le tocó hacer a Castro lo que le tocó hacer a Castro y lo hizo muy bien su papel fue destruir a Cuba desde un principio y es lo que ha logrado a través de todos estos años a mí lo que más me incomoda de todo este proceso es que la gente pensante cubana la clase pensante la clase pudiente apoyó a este delincuente así fue la gente que casi todo el mundo sabía en Cuba la trayectoria de Fidel un delincuentón un gángster en la universidad claro que sí un delincuente un delincuente y me molesta mucho más eso que la gran perdida de espalda que recibió la inmensa mayoría del pueblo y tú sabes que la mayoría del pueblo pues políticamente no estaba ilustrado es perdonable esa parte pero la gran parte que yo puedo conseguir es que individuos de trascendencia política gente académicamente incluida se dejaran engañar de esa manera tan grande pero pasó 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 pero pasó pasó de esa manera y es una desgracia tremenda y quería decirte que estoy 100% contigo en esto de que no hay arreglo con esta gente no 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 se puede no se puede esto hay que cegarlo porque no se puede no se puede no se puede soy un poquito mayor que tú nací en 1947 y muchísimas veces no participo del programa porque de la era republicana simplemente viví 12 años claro claro 12 años este a los 21 vine para Estados Unidos y 5 años anteriormente me había pasado una prisión de moriato así que no tengo mi respeto ok eso que acabas de decir de ahí ya eso lo dice todo no tengo mucha experiencia de la Cuba republicana ni tengo experiencia de la Cuba castrista porque no viví apenas en esos dos sistemas pero tienes la conciencia tienes la conciencia yo llevo 53 años aquí en Estados Unidos tienes la conciencia muchísimas veces me quedo corto cuando tú tienes programas que si necesito tener un poco de experiencia haber vivido ahí para hablar claro claro no tengo no tengo ahí de dónde sacar pero bueno si lo tienes mira cómo estás ahí comentando oye gracias Pablo por tu llamada un placer hablarte un placer hablarte y estoy aquí contigo en tu programa todas las noches gracias un abrazo mi respeto mi respeto hasta luego qué bien qué cosa bueno señores nada este tipo de llamadas Raonel Gutiérrez dice como hay que enseñar la historia y la verdad a esas generaciones de cubanos para que esto no pase nunca más saludos está diciendo Raonel que está comentando vamos a hacer otro otro comentario aquí en este momento Gladys que está mirando desde España dice desde Tenerife aquí Tenerife Gladys Vega tema superhat para enfoconarse abajo la editora Padre Vida no no es que eso que yo leía ahí hay que estar esta llamada que tal adelante ¿quién es? buenas noches tu amiga Clark Clark aquí Clark Clark ¿cómo estás Mrs. Like y la presidenta el club de fans déjame el club de fans y la primera admiradora tuya estás el programa de ayer todo un éxito el del tren de Jersey y estás conectando más de trescientas y pico de personas en vivo aquí un poquito indisciplinada porque me canso pongan like pongan like pongan like pero ellos están disfrutando el show que ignoro mis mensajes así que lo repito más veces pero oye me quiero decir es triste esto que hemos visto de todo lo que explicaste de la ofensiva tú no conociste nada de eso Gladys tú no conociste no pero ya he oído otra agencia que lo han contado contigo ahora también pero igual es la transformación así dramática de la sociedad sin pasar por las vías institucionales cambiarlo todo drásticamente y ver que eso puede ser repetido aquí también es un poquito aterrador inquietante por lo menos inquietante claro que sí pero también yo creo que eso se da siempre que las comunidades las sociedades las personas estén preparadas para o sean muy ingenuas o puedan alojar sentimientos como envidias y todo como decía las dos cosas estás muy clara las dos cosas la ingenuidad por un lado y por otro lado la gente con las bajas pasiones las envidias es todo eso es todo eso exacto exacto porque vaya en Cuba eso que dijo el señor de lo que le hicieron al a su suegro a como se llama al suegro y también Olmos que contó lo del señor y cada vez que alguien le quitaba algo la gente celebraba eso es triste eso es triste ojalá como decía la muchacha orilde como decía el otro señor ojalá que el 15N todos los cubanos fuera ahí dentro nos manifestemos para demostrarle al mundo por si apagan a Cuba completa que de verdad que queremos un cambio de sistema que un cambio de sistema y reparar esa isla que esa gente secuestraron yo sé que es difícil claro y todo eso eso que te acabo de decir es reconstruir a Cuba pero yo creo que todo es posible vamos a ser optimistas así que gracias lo difícil es quitarlos a ellos el complot que hay internacional por mantener esos escondites porque para mí que los tienen como escondites internacionales como casa safe para toda la gente malo entonces yo creo que esa es la única utilidad que tienen para la gente tú sabes los grupos de interés me voy que yo sé que ya están mirando ahí el reloj no quiero que la productora me regañe no 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 like 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 y hay unos cuantos super chat ahí que la gente está poniendo su dinerito tengo que ponerme un reloj aquí para que no se den cuenta que lo miro porque lo hago por el hecho de que tanto como las llamadas como la tuya que es valiosísima todas están tú que formas parte del chat que veamos los comentarios escritos tengo que ir dosificando unos minutos de una cosa tras la otra es lo que hago por eso que estaba mirando el reloj por eso claro ok pero gracias un besito grande tú eres como el caso Dolmo y tanto que están doblemente hay quien escribe en el chat y no llama hay quien llama y no comenta pero ustedes están en las dos en las dos dimensiones así que gracias y gracias gracias por el entusiasmo del like ok como siempre ok y por celebrarte los éxitos que vamos a celebrarlo en vivo ahorita ahorita así va a ser gracias gracias claro un abrazo que bien que gran entusiasmo tiene claro señores y fíjate como se fija que el programa anoche también fue tremendo palo francamente Carlos Triana hizo la pepe en la segunda ofensiva mis tíos le quitaron una pollería que tenía en casa recuerdo escondiendo los pollos y patos volando por dentro de los cuartos imagínate tú estas cosas son increíbles increíbles así es así es mindful kayakers la mentalidad maledicta era gobernar el país tratando al pueblo como un ejército de esclavos esto fue terrible señores fíjate si es terrible que ellos no hay información de Cuba estos prefieren eludirlo porque si hubo una metedura de pata atroz y que además totalmente contraproducente más injustificable indefendible de todas pero que llega a nivel estratosférico es esta de la ofensiva revolucionaria y por eso no quieren tocarla pero para eso estamos aquí JMRC por favor el vocablo que se ajusta a la acción de terminar con la macabra maligna y criminal vida del marrullero heroico es ajusticiado lo alcanzó la justicia que negó a los que se asesinó en Cuba porque si se habla con lo que tú estás diciendo no debe ser más asesinado matado etcétera a esos personajes no se les ajusta ahí si la humanidad dijo basta te echó a andar quitándolo de este plano que lo que pasa es que técnicamente si te pones a ver tú tienes JMRC lo que estás comentando ahí al guerrillerio patético de alguna manera lo asesinan no es un proceso está metido ahí en la colita liguera ahí está Luis Ismael Rodríguez que estaba exactamente ahí el cubano y que fue el que recibió la orden y le dijo usted va abajo eso se sabe ha dado mil entrevistas ahí y entonces le pegaron tres tiros ahí pero realmente yo creo que ha justiciado porque ese señor le estaba haciendo daño al planeta francamente que además eso lo había hecho anteriormente que es lo que está diciendo Jota MRC y no es el programa no es de él pero si eso lo hizo entonces finalmente su propia medicina le tocó a él y por tanto yo creo que ha justiciado y lo que está diciendo él Frank Morales Domínguez maledicto mentía cada vez que abría la boca sí claro que sí un mentiroso redomado manipulando a masas que no sé que le seguían y todo eso pero es la pura verdad como quedó mostrado en ese discurso ahí Mindful lo peor es que lo sacaron arroselló se refiere en este caso a Puerto Rico imagino a probar a maledicto cuando se burlaba de su pueblo en público está diciendo aquí Mindful que le está haciendo ese comentario Raidel Echeverría Harmon dice hermanos estoy aquí que pidamos internet gratis para Cuba en el 15N ojalá ocurra eso eso hay que conseguirlo hay que conseguir eso para que sepan no solamente por ellos para protegerles sino para saber lo que va a estar pasando allí ese día así que Frank otra vez regresa dice lo triste todo esto fue como nuestro pueblo siguió con fanatismo a todas esas idioteses así fue yo realmente no alcanzo a explicarme cómo se fue posible esta llamada que tal adelante cuéntame Buenas noches Pepe Dios te bendiga a ti y a todos nosotros que participamos acá claro que sí gracias gracias viejo honestamente me has dejado para ti porque es que yo viví ese pedacito después que la cosa se empezó a poner mal en Cuba en el año 68 nosotros comíamos por la noche en un timbiriche eso eran minutos fundamental vino el discurso una semana estuvo más o menos atendiendo por algún chivatón de eso y después ya se acabó el timbiriche claro no había ni donde comerse nada pero yo esto es un apunto porque vaya si me pongo a poner me voy a echar a llorar y yo hace mucho rato que dejé de llorar el problema es que yo veo que muchos de nosotros los atiqueros nos preguntamos pero yo no me explico como señores que vivía en Cuba se lo explicó porque además mira yo estaba a un nivel determinado intelectualmente y yo lo sufría y me lesionó físicamente me lesionó mentalmente me lesionó peor que todo espiritualmente claro y entonces yo tengo una carta escrita ahí que yo te la quisiera llegar ahí y la quisiera compartir contigo porque no es para hacerla pública pero para que tú veas que lo que estoy diciendo te lo estoy diciendo con el corazón yo te creo yo te creo y yo utilizo una frase como la que nos utilizaron y además el pedacito está nada más mira todo esto se impone sobre la base de una fase una falsa fraternidad la que se esconde la supuesta eliminación del nocivo individualismo y que no es más que un instrumento sutil para destruir la individualidad innata de la persona y con ello el individuo como tal porque por falsa corrompe y crea las condiciones ideales para que me dejan aún en las personas más sencillas las peores pasiones como son la envidia la mezquindad el egoísmo la delación el oportunismo como premisas para alcanzar alcanzar algo por insignificante que sea eso eso lo escribieron en el 94 no y eso es válido para toda la vida eso que tú dijiste ahí eso es válido 50 años antes y 100 y 300 ese es el ser humano y lo va a seguir siendo 500 años adelante está claro lo que acaba de escribir eso es filosofía de vida real claro yo no soy filósofo ni lo puedo ser ni lo sería yo no soy yo fui un científico mediocre pero compadre tuve que tener un aguante porque mi padre fue militar y mi padre te digo en la sierra maestra contra duro para ti y mi padre tenía un puesto de frita y después de trabajar todos los días en los establos de los caballos porque eso era cuando los caballos eran éxitos después vendía por la noche frente a un villar que había cerca de mi casa vendía y papa frita vendía perdón papa rellena bistec ah pero él dice él dice que esos parasitismos que esos haraganes que esos holgazanes frita yo oí de lumpen que es la palabra que lo utilizaba que es una palabra de origen alemán que cosa que cosa oye gracias por tu apunte que quiero tomar gracias viejo tengo que tengo que pónmelo por messenger a través de facebook pero tengo que acabar de habilitar que se me ha olvidado dispensa el famoso email que está pero tengo que decirlo ahí así que gracias viejo un abrazo un abrazo vamos a esta llamada para tomar esta llamada y a continuación hacer como digo el paseo por los comentarios escritos cuéntame esta llamada que tal pepe otra vez disculpa 50 cents algo muy importante una sugerencia para un programa tuyo a ver dime tú sabes que una cosa que se me ocurre que puede ser que te funcione también la revolución siempre ha tenido un programa de lobby donde ellos han pintado su sistema de una manera en todas las cumbres internacionales que la gente a veces se lo ha creído y la gente no conoce que está pasando dentro de Cuba no conocía antiguamente del uso del internet y todas esas cosas a Cuba se la pintaba todo el mundo los funcionarios cubanos los diplomáticos cubanos estaban tan bien entrenados que cuando hacían las actividades del lobby en los distintos en los distintos eventos eran una cosa que vendían un producto maravilloso si si se lo creía todo el mundo y eso sería bueno no sé que investigaras porque tiene que haber lugares donde se entrenaran esas personas no sé algo importante de ahí tiene que salir ok bueno bueno y no te molesto más disculpa no 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 porque es importante no está bien está bien y bueno que llamen mientras haya oportunidad oye te agradezco bien ok dale chao pepe gracias un abrazo es bien lo que está diciendo no una cosa interesante señores vamos a pasear los comentarios ahí está Luis Nistal que dice Pepe es más que obvio como te molestan las estupideces que ha hecho el gobierno cubano por tanto tiempo pero cuídate el corazón que necesitamos hombre como tú la nueva Cuba que ya está aquí oye es que uno se molesta viejo termina molestándose de ver estas cosas el cubano comenta al que protestaran aquellos años los chivatos le caían arriba y los amenazaban recuerdo una chivata vecina que vivía hablando a todos en el barrio todo el mundo la detestaba y le temían a ella así es así es como este cubano ahí otro comentario que tengamos ahí para comentar ahí Andrés González dice me encanta Pepe es magnífico yo viví eso yo estaba en una beca y había un hombre que vendía muchas cosas que nosotros le pusimos bigote después del discurso ese señor desapareció claro los vendedores ambulantes los que vendían sobre todo que era tan necesario en un país en el cual comer era tan difícil que fue lo que comenzó a pasar inmediatamente en el 59 entonces la gente resolvía la palabra verbo cubano con eso se acabó se acabó y vinieron las colas gigantescas de Coppelia y porque no había nada que comer en ningún lado qué cosa señores qué cosa qué cosa que hemos pasado por la locura de un hombre y la mala intención sin duda sin duda sin duda por eso se decía que la población cubana era como focas con el agua al cuello y aplaudiendo sí se decía eso por supuesto que se decía y lamentablemente yo no entiendo yo puedo entender por un lado yo trato de entender por un lado que no hay referencias no hay referencias ninguna que la gente pueda conectar pero como yo deja prometer yo voy a hacer el programa ya ustedes ya nos vamos entendiendo ustedes me van creyendo las cosas como esto porque primero cuando muchas personas me ven primero yo voy a hacer un programa yo en una familia gusana esa es la primera cosa yo tengo amigos que son como yo naturales y venían de familias comunistas que esa gente esos amigos míos tienen mucho más mérito que los que pueda tener yo pero yo voy a hacer un programa aquí a ver si lo hago mañana o pasado de cómo es que yo de niño yo nací con el 57 por tanto con 5 años ya estos los años 60 tempranito como sin caminar porque en la casa nos protegían no querían tampoco que uno en primer lugar protegernos a nosotros y uno como niño dijera algo en la escuela que de pronto la policía política llegase a llevar preso a tu papá entonces por tanto se evitaba hablar esa es la pura verdad pero aún a pesar de eso yo voy a hacer el programa como yo me iba a dar cuenta dando cuenta que lo que estaba pasándome alrededor a mí no me gustaba y si hay un chiquito que tiene 5 años que era yo o 6 o 7 porque era bien tempranito que tú dices esto aquí está mal esto no funciona esto qué cosa es no como una persona con 50 años va a aplaudir ese discurso tétrico que el tipo hizo ahí discurso cavernario pero así fue vamos al próximo comentario Alain Pérez señores dice acaba de hacer un super chat cosa que le hacemos que estaba hablando aquí los difundistas montaron vacas porque como él estaba diciendo en el discurso dice que los difundistas y los no sé qué dejaron al país preparado para que nadie tuviese en el futuro un litro de leche qué manera de manipular te das cuenta que eso eso es una manipulación pero 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 tan claro no tan deleznable y tan detestable no detestable es la palabra vamos al próximo comentario el fifo decía el que no salte yanqui había que haberlo saldado yo no sé eso lo inventó Robertico Roay pero bueno estaba en la época de él estos años 90 por ahí más o menos aproximadamente pues por ahí Luis Enrique Ramos a mí me puso a sembrar tabaco de los 13 años hasta que terminé 12 grados así era así era porque todo tenía que ser esta vida eh además es tan difícil de explicar porque por eso está ofensivo en la manera en que uno visualiza este tipo de cosas Pepe muchas abuelas las corría es verdad el propio gobierno maledictino para dar lugar a que él tuviera elementos para fundamentar sus alucinaciones y medidas contra pueblos de curso está diciendo JMRC es cierto esto es un departamento que lanzaba esos comentarios a la calle para después tener las razones los pretextos para hacer las cosas que hacían es verdad eso es todo se ha sabido a la larga pero todavía sigue funcionando de alguna manera eh y por eso es que sigue funcionando esta porquería de tantos años ¿no? Mindful Kayaker curiosamente en Estados Unidos tenemos un bartender comunista en el Senado pues es lo que está comentando Mindful Kayaker en el Congreso es lo que quiere decir claro que sí está comentando el Congreso ¿no? donde hubo el Congreso que el Senado Mindful Kayaker está comentando eso JazzMM amigo me alegra que hables todas las verdades de muchos que ya se han olvidado para eso es este programa esto es análisis histórico de las cosas que van pasando eso hay que hacerlo claro que hay que hacerlo y es lo que estamos haciendo Andrés González por ese pensamiento yo estudié quería estudiar para salir de la pobreza como único camino así todavía pensaba la juventud de esa época claro que sí por supuesto sabemos que es el lugar en el cual la gente le cuesta mucho trabajo estudiar pero esa es la idea ¿no? esa es la idea y que se salga justamente a través de la instrucción Mindful Kayaker de acuerdo con maledicto mi papá que era un albañil que se convirtió en contratista a golpe de esfuerzo trabajo duro era un pequeño burguesí de acuerdo con eso tu papá era un pequeño burguesí como esto que le dijo parásito a esta gente que hacían pirulíes por Dios lo que estaba trabajando el tipo si el pirulí se le dio para la calle y lo hicieron el pirulí como que parásito es que es una cosa que es intolerable intolerable las cosas que este señor hacía como al fifo le gustaba la palabra lumpen una palabra alemana un día tengo que hacer la historia de la palabra lumpen aquí le gustaba esa palabra lumpen sí el lumpen era él realmente que nunca trabajó ni una porra vivió mantenido por el padre que le compraba los carros y cuando Dios crió y cogió un casito acababa de ser ahí abogado y le salió mal un desastre un fracaso maledicto es un fracaso en la vida todo porque su obra es un fracaso como tal y hay que acabar de hacer como decía mi amigo hoy en la mañana hay que acabar de revalorizarlo y hay que acabar de desnudarlo y acabar de ponerlo como es como es como es que se sepa que es un fracaso vivo sobre dos piernas el moncada todo es un fracaso un hombre resentido por las cosas de familia todo eso es la pura verdad y hay quien se molesta pero es la pura verdad se manda según este panfleto maledicto yo fui un lumpen antisocial sí sí estuve en día croqueta lo que fuese todo el que quisiera progresar y trabajar no eso es nada eso no se puede hacer que cosa es cop dice a la ofensiva de marzo le siguió la redada el capre el 25 de septiembre uno de las detenciones masivas cabalcó olvidado de otras áreas de la Habana estoy preparando el programa del UMAP que me han pedido y el programa de su mundo homofóbico porque ahora está su sobrina dilecta que se ha tomado eso en la gamada diciendo que que el UMAP se ha sobredimensionado y que no sé qué y que se parecía la escuela del campo y yo gozaba en la escuela del campo gozaba ella yo no gozaba en la escuela del campo de manera que yo no sé pero ese programa hay que hacer que digan lo que quieran que sigan diciendo lo que quieran inventando cuentos de hadas la historia está ahí porque además lo peor que les puede pasar es esto mismo ir a los discursos de él y eso que dijeron otro día que si el mismo fue el que canceló el UMAP no 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 están los discursos están los facímiles de la prensa cubana el que el padre del UMAP fue él lo demás son cuentos de camino ok pero bueno y ver la mostra Pepe tiene magia y nos atrapa es la primera vez que lo ves yo vine aquí hace como tres semanas y no me lo pierdo o sea y ver la mostra ya es una fanática de este programa que se llama el ático de bebé gracias cosa que agradecemos mucho Ivette por tu entusiasmo y así esperamos que siga siendo Roberto Torralbas tengo una llamada una última llamada señores que quiero tomar a ver una última llamada para ya hacer el cierre a ver esta llamada que tal adelante que tal que tal buenas noches Pepe Gilberto como estás Gilberto como estás cuéntame oye saludos para ti para mí y para todos los te quiero este programa compadre vas a ser como en la época del ático de Pepe en radio vas a ser el cabús de la llamada es un término que acaso los nuevos no se enteren o el cabús del último coche del tren vas a ser el cabús de la llamada cuéntame bueno te trataré de ser corto chicos oye Pepe Pepe este tema es interesante tengo que decirte yo en el año 68 tenía 5 años y aunque yo no tengo tu memoria pero hay muchas cosas que me acuerdo y es interesante como mi abuelo iba a la casa todos los domingos los domingos nos visitaba vivía en el Kisan y venía a Santiago de la Vega donde yo vivía nos visitaba todos los domingos y almorzaba con nosotros mi abuelo siempre todos los domingos me daba un peso yo tenía en la esquina de la casa de Santiago de la Vega tenía el tropiquín claro en la otra esquina la dominica en la dominica habían las croquetas las croquetas de Cuba y las fritas también vendían fritas allí y vendían algunas que otras cosas otras que hambres y cosas y en el tropiquín en los helados de tropiquín famosos entonces es terrible que cuando mi abuelo llegaba me decía yo salía corriendo abuelo abuelo el peso yo podía comer en los dos lugares cualquier cosa entonces ¿qué pasa? de pronto un día un domingo llega y cuando saco el corriendo que le pido el peso me dice ya no hay más tropiquín como que no hay más tropiquín y bueno dámelo para ir a la dominica tampoco bueno pero ¿y el señor qué pasa con el carrito del lado tocando la campana por aquí por frente a la casa entonces no lo dice tampoco se acabó o sea es increíble como eso a mí nunca se me borró de la cabeza o sea estamos hablando que yo me acuerdo de ese día lo que pasó al otro domingo es así entonces ahora el problema de todos estos es que ellos esa es la única forma de control del comunismo sobre la población a través del hambre es un punto muy interesante a través del hambre la necesidad tú controlas eso es verdad eso que no solo del hambre porque toda actividad privada produce capital y esta gente sabe que la independencia individual hay que eliminarla porque es la forma en que ellos obligan a entrar a todo el mundo por el redil eliminan la oposición y la conspiración es una cosa insólita tú sabes y esto es un mecanismo que evidentemente esta gente el comunismo lo tienen bien bien estudiado toda reunión toda actividad evento cualquier marcha iniciativa y tienen que pasar por el control de ellos y esa es la razón por la que ellos tienen que organizar a todo el mundo lo mismo en organizaciones juveniles organizaciones y no pueden haber organizaciones que no sean controladas por ellos porque es la única forma que tienen de hacerlo así es entonces ahora a veces uno y eso que tú dices es interesante este tipo es un fracaso pero fíjate es interesante Fidel no es un fracaso como dictador y como líder del comunismo este que si es un fracaso como sistema porque lo que es un fracaso es este sistema porque es un sistema que lo que hace es destrozar la nación porque es la única forma que tienen de sobrevivir es destrozando una nación fue lo que hizo y fue lo que hizo si eso fue lo que él hizo perfectamente ellos tienen que ser los dueños de todo no hay forma que puedan hacer otra cosa es una cosa insólita y ellos saben que antes de que tú pienses antes que tú te reúnas antes que tú compires tú tienes que comer y tienes que comprar y tienes que sobrevivir y eso mismo claro esas medidas son los mismos que han hecho en Venezuela que la han destrozado igual es el líder número de 60 años y ellos tienen conciencia de eso y es la razón por la cual están tratando de sepultarla y taparla y taparla y no hay registro en ninguno de ellos y para eso estamos aquí ok porque no hay manera la oficina revolucionaria fue un fracaso total y no hay manera ninguna que la puedan justificar que la puedan presentar nada nada y es de él después del año 68 hasta o sea después de la acuérdate que después de la safra del 70 eso lo he hablado claro yo lo comenté vamos a ver señores hay tres o cuatro rápido tres o cuatro importantes como siempre comentarios escritos para entonces hacer una conclusión y nos vamos mi padre murió dice en el 84 esperando que le pagaran la tiendecita que le robaron porque en la iniciación no hubo ninguna esto fue peor como comenté peor que lo de la nacionalización del año 60 esto fue peor sermanta mis dos abuelos murieron esperando la guerra dime tú que cosa en marco se besó los idiotas que hablan del bloqueo no ven que se acaba la malanga la yuca carne y leche cosas que se producían y se producen en Cuba por supuesto que sí culpando siempre teniendo un enemigo ajeno como ahora están diciendo que todo esto está organizado desde fuera porque no quieren admitir que esto es genuino está está descontento que hay ahora la revolución nos quitó todo desde la libertad hasta lo mínimo tener una taza de café en la mañana una cosa tan simple como esa tan cubana tan simple que cualquiera la persona más pobre se bebió un café en la mañana incluso eso que dice ella es cierto incluso la gente pobre se iba a la calle con un café pero se iba a la calle con un café y después termina yéndote con nada que horror señora que cosa tan terrible Osvaldo Noda Pepe del 66 al 68 mis padres vendían croquetas en la casa 10 centavos en los días de discurso en la plaza cívica mira tú ahí mismo en la plaza cívica croquetas con pan 20 centavos después en el 68 a mi padre lo mandaron para el campo o lo habrán mandado para el campo por alguna razón independiente o puede ser que si presentaron para irse al país perdía el trabajo que ese programa la salía del país también lo vamos a hacer todas estas cosas las vamos a pasar aquí y las vamos a reconstruir en este programa porque hay mucha gente que no la sabe la gente joven exactamente y yo por lo menos estas cosas las puedo narrar en primera persona porque de niño después de joven las viví ahí está José García cuyo nombre entendí inmediatamente buenas noches primera vez que veo el canal en vivo siempre lo veo diferido muy instructivo gracias muchas gracias aún quedan personas que leen gracias gracias José José García Jim Wyatt qué bien que ha vuelto buenísimo programa señor Pepe gracias a ti Jane así que bien eso y a ver que ya estamos ya casi cerrados está a punto de sonar el abuelo reloj que indica que el tía Tato cuenta cuenta tiene ya que cerrar Antonio Díaz buenos noches Pepe y familia que es gracias por nuestro país la humanidad protegerse de esa pandemia comunista patria y vida gracias por tu maravilloso trabajo gracias a ti Antonio eso me pasa Alain Pérez otra vez dice así pasó en Venezuela con el otro descarado de Chávez acabaron con los pequeños negocios e igual Venezuela ha venido interpretando la partitura escrita en La Habana y lo ha venido orquestada en La Habana sin duda lo ha venido haciendo Alain Pérez está comentando eso señores quiero hacer ya Alex Acosta dice Pepe Maledicto según decía llevó la electricidad a los lugares más apartados después trajo los apagones a todos los lugares un destructor en potencia así es así es esa es la pura verdad lo que está comentando Alex Acosta de Armas Communications mis felicitaciones deseos para Pepe con muchos éxitos gracias a ti de Armas gracias a ustedes por seguir este programa y Mami Morales hola Pepe nos encanta tu programa está sonando el abuelo reloj el cuco que por cierto no le ha ajustado la hora está con la hora adelantada entonces por eso mira nos queda otra hora más así que Mami Morales señores permítanme hacer una Pablo Pablo que acaba de llamar señores acaba de hacer una contribución dice lo de Castro batiste la revolución como decía la Lupe fue puro teatro una gran traición gracias Pablo por la y Sermanta también señores dice también acaba de hacer un super chat Maledicto quitó bares escandinaves al final lo alcoholizó al final sí alcoholizó al país cierto la bebedera en Cuba alcanza niveles épicos un abrazo sobre todo pasó con el famoso chispatren en el borde ese de la crisis de la de la periodo especial en el año 91 92 terminó pasando eso así es así es así es pero el asunto cuando él quita todo esto era porque es un hombre que además que es malo es aburrido y tiene un afán muy grande tener como un familiar que me dice que tenía Cuba de penitencia que me parece una frase genial que es tener a Cuba de penitencia como la maestra regañona que por gusto dice aquí no se va nadie hasta que a mí me dé la gana y cierra el aula y no suelta como se dice Harley estaba con Harley de Alemania que Aida Espinosa tu compraventa dice por fin una voz por fin una vez os veo live desde Alicante caramba España con una lluvia y viento parecido a nuestros ciclones sí gran programa había un mal tiempo por allá lo estuve mirando qué bien querida Aida que estás desvelada por la diferencia de horas te agradecemos muchísimo los que ven en vivo el programa desde España los aprecio tanto en Europa en general por la diferencia de horas así que mira tú y qué bueno el reporte que nos está haciendo del reporte meteorológico qué bien señores qué bien qué bien para señores para resumir el programa de hoy acabamos de hacer este programa dedicado hoy rápido cinco minutos a la ofensiva revolucionaria que fue esta política de maledicto en el año 68 que la hace pública la anuncia a través de un discurso que hace el día 13 de marzo del año 1968 estaba ahí pues haciendo conmemorando el 13 de marzo lo que hicimos hoy que es lo que quiero sobre todo destacar aquí para terminar ya es el hecho que lo hice basándome en dos discursos de él uno previo del día 26 de julio del año 1967 el año previo apenas cinco meses antes o seis meses antes y este otro que es el que anuncia esto ya en el del año en el del 67 ya le anuncia que tiene que acabarse en Cuba pero hasta abajo toda actividad privada porque esta es la segunda hora terrible de lo que sobrevivió de las grandes intervenciones que él llamó fomísticamente nacionalizaciones que es lo que genera el embargo en el año 60 que fueron las grandes compañías pero quedó empresa privada que inmediatamente él descaracterizó lo que yo quiero subrayar del programa es que la importancia y quiero que regresen a él y porque yo leí los dos discursos no enteros sino segmentos que fui fragmentos que fui enlazando es que lo que quiero es que quede demostrado la mala entraña de este señor la desgracia cósmica porque no es una explicación de que esta isla de un solo hombre la haya caído encima la haya manipulado de esta manera y que además a través de lo que yo leí ahí se ve como en primer lugar no tenía la más remota idea de cómo funcionaba el mundo pero por otro lado manipulador como es haciéndole creer unas falsedades como verdades a la masa que lo estaba escuchando y está lo que yo dije ahí que hombre tan malo que manipulador pero además a mí lo que me avergüenza de esto que fue lo que dije ahorita que en ese momento había gente que tuve cuando paseaba la cámara y eso pasó toda la vida que iban asentiendo a los disparates que le iba emitiendo y yo tengo a la larga que ponerme tolerante y decir bueno hay muchísima gente ahí que no tenía referencia ninguna que no tenía instrucción que lo fue sumiendo en la ignorancia y por eso esos disparates que él decía los admitía pero señores llega un momento en que la lógica se impone nadie celebra ni hace una fiesta ni lanza fuego artificiales cuando le cae en el dedo gordo del pie un gran peso o alguien le da un pisotón o alguien se pega un martillazo en los dedos de la mano hay una lógica envuelta ahí entonces esto que él hace ahí como esto se puede aplaudir cuando está pintando un panorama apocalíptico en el cual él reconoce que el estado que él gobierna es incapaz de una cosa tan simple y tan común para la cultura gastronómica cubana como era comerse una frita él no lo puede garantizar y mientras un ciudadano cubano que no tiene acceso a la división que ocurre en los países capitalistas que hay mercado mayorista y mercado minorista a través de mercado mayorista que tú sostienes un negocio eso no existe en Cuba esa persona se afana y por supuesto que motivado por el deseo de ganar dinero lo cual es legítimo hace la frita y la pone en el mercado y él de pronto tira a esa persona de parásita de holgazana de que no quiere trabajar qué manera de invertir la sociedad qué manera de desvirtuar la realidad qué manera de plantear que con toda la dignidad que tiene aquella persona que está metido en una mañana fría en medio como dijo en un pantano sembrando berro lo cual es dignísimo pero no todo el mundo tiene que sembrar berro del mismo modo que todo el mundo no puede ser un cirujano un neurocirujano o todo el mundo no puede ser un cosmonauta las sociedades están estratificadas en el mundo entero y eso es lo normal pero es lo que quiere ese país castigarlo y que todo el mundo en vez de aspirar a pesar de que él alardeaba de los niveles de educación de Cuba de acuerdo como yo le discurso ahí para él lo que es digno es toda esa multitud de personas yendo a recoger además un plan fracasado que fue el que él menciona en ese caso porque en ese momento todavía no estaba la zafra de millones lo que estaba la primera campaña demencial grande de magnitud que era pues el asunto este del cordón de La Habana es lo que quiere que todo el mundo lo que vaya es a plantar o recoger café incluso él menciona que los boteros o sea los choferes de alquiler los encomiables son aquellos que no hacen su trabajo correctamente sino los que llevan su trabajo para irse a llenar bolsas de café qué manera de manipular una mezcla entre manipulación y además su estado demencial por tanto cuando ese cóctel llega a una persona que toma las riendas de un país eso es una desgracia cósmica para una nación esta es mi última la descarga que estoy haciendo al final aquí para el programa para que ustedes entiendan la significación y el peso que tuvo la ofensiva revolucionaria habiendo hecho la radiografía hoy a través de su propio discurso pero además para terminar con el carcás de Pepe Forte si había personas que a la hora que yo tengo que decir bueno pobrecitos no tenían referencia a pesar de que digo bueno yo tengo 10 años yo tengo 11 años yo tengo 12 y yo con esa dama me doy cuenta que esto está mal que esto no funciona y esta persona tiene 50 y no lo ve bueno vamos a dejarlo ahí ok para mí lo que me incomoda y aquí viene ahora el flechazo es como menciono a cada rato que ustedes hemos estado obsesionados no es que los utilizo justamente para demostrar lo que estoy justamente subrayando aquí un difunto y un vivo dos personas que sin duda con talentos especiales me refiero a Silvio Rodríguez y me refiero a Silvio Leal sin duda dos personas con talentos dos personas tocadas por Dios en las características sobre todo corte intelectual de las cuales Dios dotó y como estas personas francamente uno muerto mientras vivió y este que está vivo están ambos diciendo que son fidelistas cuando yo acabo de aquí mencionar es que acaso están ciegos es que acaso no están viendo quién fue este hombre como pueden tener orgullo de decir nosotros fuimos amigos de este señor y publicar la fotografía de este señor que es un demente que es el que pronunció el discurso que yo aquí leí hoy con lo cual si usted tiene dos dedos de frente usted no tiene por qué sentir ningún deseo de sentirse al pairo de esa persona que es lo que ha pasado han perdido el otro y el otro y el otro y el otro y estos dos que menciono uno difunto y el otro vivo han perdido el juicio para que ustedes sientan orgullo y emoción y se proclamen a la voz pública de la nación como fidelistas ¿qué les pasa? ¿qué les pasa? ¿han perdido el raciocinio? ¿han perdido el juicio? ¿os habéis vuelto locos? ¿cómo es posible? esto va más allá incluso que a pesar del resto que hemos hecho aquí en el programa hoy ustedes me digan yo soy comunista y yo podría echarme hacia atrás y entender y decir bueno vamos a intentar comprender están pensando en la teoría del comunismo escrita por Marx y por Engels y después por Lenin y qué sé yo que se pusieron al lado el comunismo en esencia según aparece en teoría no en práctica aparece al lado las causas justas y puede ser que todavía a la larga en algún momento termine siendo la solución de la humanidad y que tenga algún lado plausible todo se lo puede entender pero que digan que sean fidelistas que es el hombre que ha sido la desgracia de esta nación y que es capaz de pronunciar ese discurso demencial y cavernario qué os pasa Silvio Rodríguez qué te pasa hijo cómo es posible que con esto que fue mi ataque el otro día contra ti tú digas que esta obra de este señor de 60 años hasta que se murió eso hay que defenderlo porque eso tú lo consideras logro y el otro tan inteligente Eusebio Leal diciendo yo no soy comunista yo soy fidelista cómo es posible habéis perdido el juicio te pregunto le pregunto al que está vivo que seguramente lo va a ver porque tú le llegas y dicen no porque te ignoran y eso es más importante que tú yo no voy a hacerle si me ven yo sí lo sé por favor están a tiempo ya el otro se murió ya el otro terminó lleno de porquería de detrito un hombre inteligente diciendo esto que este otro que está vivo para que salve su poesía y así le dedicó la obra a todo esto se quedó ahí para que en este momento con el 15 de noviembre delante ahí a ver si cuando pasara venga a decir que hay que defender los logros de lo que este señor manifiesta en este discurso demencial cuyo fragmento yo leí aquí hoy señores nos juega la lista con el billete o aquí dos cosas yo voy a preguntar y con esto voy a cerrar y me lo contestan aquí quién está loco él o yo muchas gracias y buenas noches y y y y y y